Atención a toda la comunidad, Dink Door ya está aquí, es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman, promero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, speed grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Dink Door, solicita el servicio que necesita y así podrás comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Dink Door es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. Rey Chávez, donde compran los que saben. Espaguetis por $4.99. Leche condensada, solamente $0.99 la unidad. Espaguetis Badelis de 16 onzas, solamente $0.79. Hoya Reina, $39.99. Y los mapos, $19.99. ¿Dónde? En Rey Chávez, donde compran los que saben. Es Dolio López, Broker y Coach de Bienes Raíces en el estado de Kentucky y aquí en la Florida. Si estás interesado en comprar o vender una casa, llámame. Tenemos oficinas en Miami, Tampa, Jacksonville, Cape Coral y también en Louisville, Kentucky. Si quieres vender o comprar, yo soy la solución. Llevo 20 años ya graduado de chef de cocina. Llevo más de 10 años aquí en la comunidad. Eventos privados, eventos sociales, grandes compañías, gente humilde, grandes deportistas. Trato de dar lo mejor siempre, trato de ser cuidadoso. Ahora hay un granito de arena que no se puede dejar de tener. Es la calidad del producto. Sin la calidad del producto tú no puedes tener un buen servicio. Y para eso yo uso Too Great. Too Great me ha dado la facilidad que siempre va a quedar buena. Mantiene el sabor. Después viene la magia. Después viene el carisma, viene la magia. Tiramos el arroz, tiramos el camarón, lo que sea, pero después viene todo. Ah, y el consejo que le doy a todo el mundo. No confíes nunca en un chef flaco. Si vives en Estados Unidos, sabrás que tener un seguro no es un lujo, sino una necesidad. En ARFA lo sabemos. Contamos con excelentísimos profesionales en el área de autos, casa, comercial. También en seguros de salud como Obamacare y seguros privados. Seguros de vida con beneficios en vida. Con seguros suplementarios, aquellos que te pagan en caso de un accidente o una enfermedad. Y para los seniors de la casa, contamos con excelentísimas compañías de Medicare Advantage que te ayudarán a mejorar tu cobertura visual, dental y de audición. Llámanos al 305-990-8810. En ARFA aseguramos tu futuro. Bienvenidos a Aramis Brito Financian & Associates, donde la excelencia financiera es nuestro serio. Contamos con más de una década de experiencia y un equipo dedicado a optimizar tus finanzas. Desde la organización de tus libros financieros, la nómina de tus empleados, hasta tus impuestos personales y corporativos. Somos tu aliado de confianza. Planeando abrir una empresa, contamos con expertos asesores financieros para guiarte. En caso de auditorías de la área o enmiendas fiscales. Estamos aquí para representarte. En Aramis Brito Financian & Associates no solo manejamos números, sino que construimos soluciones financieras a tus necesidades. Confía en nosotros, contáctanos hoy y deja tu finanza en manos de expertos. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arsi Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Y si tú quieres comprar, y si tú quieres rentar, alguna propiedad. Si quieres financiamiento para comprar tu casa, solo tienes que llamar. Tal vez que a ti no, tal vez que a ti no, tal vez que a ti no. Te ayudamos con el dinero que te falta para hacer el cierre. Tal vez que a ti no, tal vez que a ti no, tal vez que a ti no. Y si no quieres comprar, si te quieres rentar, solo llámame. Yo soy la solución para tu vida. Trabajamos en todo el estado de la Florida. Pasamos de financiamiento en kilos. Buscamos solución y te ayudamos a encontrar una salida. Llámame. 305-699-3030. Llámame. Que nosotros te ayudamos con la compra o con la venta. Tal vez que a ti no, tal vez que a ti no, tal vez que a ti no. Te ayudamos con el dinero que te falta para hacer el cierre. Tal vez que a ti no, tal vez que a ti no, tal vez que a ti no, tal vez que a ti no. Y si tú quieres comprar, si te quieres rentar, solo llámame. Sígueme en Instagram y en Facebook como Calvet Realti. Florida es el estado del sol. Las cortinas son los párpados de nuestros hogares, oficinas, que a su vez nos permiten apreciar el entorno. Y también nos brindan privacidad para deleitarnos en espacios decorados a nuestro gusto. Precios inmejorables distinguen a Primos Blind. Tenemos catálogos con variedad de estilos y colores. Instalación profesional y rápida. Garantizamos todos nuestros trabajos. Amamos la sonrisa de una familia que nos agradece satisfecha la nueva imagen con la que despiertan cada mañana. Primos Blind. Mi nombre es William Díaz Jollería y te brindo el oro más barato de Miami, la mejor atención, la mayor variedad. Estamos ubicados en la 8 y la 58 y mi teléfono no es privado, es público. Recuerda, tenemos financiamiento, planes de pago. No queremos clientes, queremos amigos. Camaliche Farmací. Tenemos gente libre de mercurio. Farmacia Camaliche. Hay edades de productos. Allí puedes encontrar vitamina para niños, también para bebés, para el dengue y para la gripe. Para el catarro, dolor, para la circulación. Esta farmacia es tu mejor opción. Camaliche Farmací. Es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia Camaliche. Es un negocio de familia. De sentir a gusto. Camaliche Farmací. El servicio al cliente de cinco estrellas. El servicio al cliente de cinco estrellas. El servicio al cliente de cinco estrellas. La farmacia Camaliche. Y atendemos a ti, a él y a ella. Damos servicio a todos los pacientes que tengan seguro de salud. Y también el que no te asegura. Tiene un costo moderado. Sí, seguro de salud. La espera para ver con su medicina es mínima. Hazme una llamada telefónica. 786-432-9222. Llámano. Camaliche Farmací. Es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia Camaliche. Es un negocio de familia. De sentir a gusto. Camaliche Farmací. El servicio al cliente de cinco estrellas. La farmacia Camaliche. Te atendemos a ti, a él y a ella. El servicio a domicilios gratis. ¿Pondría usted su salud en manos de cualquiera? ¿Entregaría sus problemas financieros a personas desconocidas, inexpertas o inescrupulosas? Hola, soy Orlando Fumicelli y estoy aquí para hablarles de la restauración del crédito. Gracias al doctor del crédito. Ahora te voy a enseñar qué es lo que te está afectando el crédito. No es la famosa bancarrota ni la engañosa consolidación de deuda. Es la restauración de su crédito con el 100% de garantía. La compañía decana en esta materia con 20 años de experiencia. El doctor del crédito. La solución está en sus manos. Miren esto familia. Lo dan queso. Lo dan queso. En la industria del transporte, la elección del vehículo correcto hace la diferencia. Y en Hattie Troxel lo entendemos perfectamente. Contamos con una gran variedad de camiones, ya sea para empezar tu negocio o llevarlo al siguiente nivel. D-K, Box Draw, Dry Van, Riefer, Don't Draw y la especialidad de la casa, los Slippers. También con dos localidades y una gran selección. Tazas competitivas, planes flexibles para todo tipo de crédito, gracias a nuestro gran equipo listo para ayudarlo en todo lo que necesite. En Hattie Troxel no solo vendemos camiones, construimos relaciones duraderas. Somos la capital del camión. Visítenos. Cuban Guys Restaurants. Comida cubana hecha al momento. Ven, visítanos hoy y disfruta de nuestro delicioso pan con bité. O la deliciosa protagonista Frita Cubana. Todo fresco y hecho al momento para ti. Ven y disfruta esta exquisita comida de Cuban Guys hoy. Ordena online o visita el Cuban Guys más cerca de ti. Cuban Guys. Aquí le queríamos mostrar, esta es nuestra máquina de olor. Como pueden ver, está customizada completamente con el logo de nuestra compañía. Nosotros mismos nos encargamos de instalársela, darle mantenimiento, le sugerimos olores. Tenemos una amplia gama de olores que pueden escoger. Eso depende de ustedes. Si les gusta a veces continuamos, si no todos los meses podemos ir cambiando. Aquí está el manual, es bien moderna, van a descargar la aplicación y por ahí pueden ir ajustando los niveles. Debe cubrir entre 2.000 a 3.000 square feet, eso va a estar perfecta para la casa. Y ahí ella trabaja completamente automática, solamente ustedes ajustan los horarios que deseen. Ese olor me encantó, el que también te buques como a mavera. Cumérgete en el cálido abrazo del Caribe con nuestro paquete todo incluido a Punta Cana. Desde Miami te llevamos a vivir una experiencia única. Vuelos comerciales, hospedaje y traslados. Todo cuidadosamente seleccionado para que solo te enfoques en crear recuerdos inolvidables. Del 15 al 22 de junio, únete a Leciera Ávila y redescubre la magia de los reencuentros familiares bajo el sol caribeño. No pierdas esta oportunidad de conexión y amor. Llama ahora al 786-387-0000 y haz a tus vacaciones un sueño hecho realidad en Punta Cana. Saludos desde Ferco Motors, mi nombre es Juan Carlos Fernández. Somos un negocio de familia que lleva 45 años en negocio y estamos comprometidos en brindarle los mejores carros con los mejores precios. Hola, soy Alexa de Ferco Motors. Estamos aquí para servirle. Tenemos carros de todos tipos, fuera un Honda o un Toyota o un Ferrari. Tenemos financiamientos para todo tipo de créditos y estamos aquí esperándolos para atender. Gracias. Atención a toda la comunidad. Dindoor ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman, romero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, speed grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Dindoor. Solicita el servicio que necesitas y así podrá comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Dindoor es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. Rey Chávez. Donde compran los que saben. Bola limpia. 3.99 la libra. Masa de cerdo. 1.69 la libra. Costilla de cerdo. 1.39 la libra. Visté de palomilla. La caja. 20.99. Paquete de basa. 3.99 el paquete. Camarón. 26.30. 12.99 el paquete de 2 libras. Bacalao. Dos paquetes por 4.99. Leche condensada. Solamente 99 centavos la unidad. Espaguetis Badelis. De 16 onzas. Solamente 79 centavos. Hoy a Reina. 39.99. Y los mapos. 19.99. Donde. En Rey Chávez. Donde compran los que saben. No lo diga yo. Es que Miami lo sabe. Rey Chávez. Mi querida. Dolly que está por Kentucky en Tampa. Y está allí disponible para buscarte renta. Para buscarte compra. Para buscarte todo. Llama a este número. 502-500-4124. Dolly López Real. Llevo 20 años ya graduado de chef de cocina. Llevo más de 10 años aquí en la comunidad. Eventos privados. Eventos sociales. Grandes compañías. Todo gente humilde. Grandes deportistas. Trato de dar lo mejor siempre. Trato de ser cuidadoso. Ahora hay un granito de arena que no se puede dejar de tener. Es la calidad de producto. Sin la calidad de producto tú no puedes tener un buen servicio. Y para eso yo uso Too Great. Too Great me ha dado la facilidad que siempre va a quedar buena. Mantiene el sabor. Después viene la magia. Después viene el carisma. Viene la magia. Tiramos el arroz. Tiramos el camarón. Lo que sea. Pero después viene todo. Ah. Y el consejo que le dio a todo el mundo. No confíes nunca en un chef flaco. Si vives en Estados Unidos sabrás que tener un seguro no es un lujo. Sino una necesidad. En ARFA lo sabemos. Contamos con excelentísimos profesionales en el área de autos, casa, comercial. También en seguros de salud como Obamacare y seguros privados. Seguros de vida con beneficios en vida. Con seguros suplementarios. Aquellos que te pagan en caso de un accidente o una enfermedad. Y para los seniors de la casa. Contamos con excelentísimas compañías de Medicare Advantage. Que te ayudarán a mejorar tu cobertura visual, dental y de audición. Llámanos al 305-990-8810. En ARFA aseguramos tu futuro. Bienvenidos a Aramis Gritos Financian & Associates. Donde la excelencia financiera es nuestro serio. Contamos con más de una década de experiencia y un equipo dedicado a optimizar tus finanzas. Desde la organización de tus libros financieros. La nómina de tus empleados. Hasta tus impuestos personales y corporativos. Somos tu aliado de confianza. Planeando abrir una empresa. Contamos con expertos asesores financieros para guiarte. En caso de auditorías de la ARE o enmiendas fiscales. Estamos aquí para representar. En Aramis Gritos Financian & Associates no solo manejamos números. Sino que construimos soluciones financieras a tus necesidades. Confía en nosotros. Contáctanos hoy. Y deja tu finanza en manos de expertos. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. Te invito a su canal, todo original. Eliezer Ávila en directo por las redes. Conectando tu live. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. Eliezer Ávila. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. ¿Cómo está toda esa gente linda, bella, honorable, haciada y hermosa que nos ve cada tarde? Espero que esté muy bien y a ver cómo yo le encuentro el centro aquí esto. Parece fácil, pero aquí a veces con poca luz encontrar el centro es un tema. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? Cuéntenme, ¿qué hicieron? Cuéntenme todo, no una parte nada más. Lo que se puede y lo que no se puede contar. Tengo mucha gente linda conectada ya en estos saludos. Y bueno, empiezo yo y les cuento que tuve un fin de semana espectacular. Sobre todo el sábado, fue un día bien aprovechado. Hacía rato que no hacíamos tantas cosas. Y quedó demostrado que en esta ciudad, si tú te levantas determinado a coger calle, se pueden hacer una pila de cosas el mismo día. Nosotros fuimos a almorzar a un restaurante, Aromas del Perú, que me gusta mucho. Que lo conocí por Amaury y ya me he quedado ahí enganchado. ¿Qué más hicimos? Fuimos a un lugar de juegos, como un choquichí, pero más grande. Con muchas cosas ahí para saltar y para que los niños la pasen bien. Fuimos a la playa, ahí a la playita grill. Y fuimos también a una escuela de música que hay en Kendal. Que estoy explorando ahí para poner a Elisa y a Rachel y a mí. Los tres nos vamos a poner ahí. Y la chiquitica, apenas que sepa tocar o que sea la clave. También, porque tengo el sueño de para fin de año, en este año, que la familia interprete algo ahí. Bien. A ver que, aunque sea algo ahí, algún instrumento hacemos y vamos a hacer un grupo osculito ahí. Bueno, vamos a hacer nuestros saludos, que ya se llaman, como tú conoces, Sufre Canel. Hay que decirle a Jessica que no le he dicho a nuestro editor, por excelencia, Alejandro. Te enviamos saludos a Alejandro y Ariadne, que nos preparen algo ahí para este nuevo cambio de saludos. Ya vamos a soltar a Josuán un rato, que ya Josuán tiene bastante desgracia. Natural, entonces vamos a acoger a Canel para el bonche. Bueno, empieza ya Sufre Canel. Vamos a saludar. Y Bet Silva. Hola, Eliezer, muy guapo hoy. Música para mis oídos. Gracias. Laura Lima. Te quiero mucho y me pone corazoncitos y florecitas. Ay, Dios mío, si no fuera por el Día del Cobro, que el mío es mensual. Demora en llegar. Y estos momentos de felicidad aquí, que fuera la vida. Bárbara. Saludos, Foreign Flyer. Te queremos. El Mossad, Eliezer, si vas a estudiar música, no te olvides del maestro Eric Concepción. Pero ahí hay una contradicción. Bueno, Eliezer Torque. Por cierto, ¿qué es de la vida de ese señor, eh? ¿Alguien sabe algo? Productor, ¿usted ha visto algo de Eric Concepción? Pero él sigue existiendo, ¿no? ¿Se ha mudado para Cuba o algo? No. Capaz que esté en la misma otra isla como el mundo. Interesante. Publiquen videos. Bueno, Tania Barquilla. Yo, qué asco, me imagino que viene. Bien. Limpia la mente. Bien. Tania Barquilla, saludo. Idilio González Martínez. Qué nombre tan bonito, ¿eh? Idilio. Ese es mi Idilio. Bueno, tenemos aquí a Aldo Vega, a All Star Escobar, Nibi, Francisca Eusebia. Mire usted, me nos ve desde Villaclara, Camajuanín. Francisca Eusebia. Carlos Manuel y su clan desde California. El Guaso y Carburo. Emely desde Baltimore. El hierbicho, Alicia Hernández, Eddie Cuba. Jan, Willy, Fabián Piña. Bueno, mucha gente sabrosa conectada aquí. Así que propongo que nos vayamos a los Estados Unidos, no sin antes recomendarles a todos ver nuestro maravilloso podcast. Que te digo sinceramente, el que ve uno, los ve todos. Oño, yo no había visto el montaje este que hizo aquí Darian, yo creo que me llevó recio. Oye, Darian, esa no fue la foto que aprobamos. Pero bueno, que todo sea por el arte, que todo sea por la... por enviar un... No, qué cojones, que quites eso. Pero qué es eso que me ha puesto Darian ahí. Y es que hoy el podcast es dedicado a esas situaciones en que uno de los dos de la pareja se pasa de tragos y cae en borrachera y en cosas y que... tienes amigos que sales con ellos y pasas pena y pasas vergüenza porque se pasan de trago enseguida. Lo mismo le da por fajarse que... que por espectáculo que se sube por ahí para arriba, que se cae para el piso, que tal. Y todas esas situaciones incómodas que provoca el alcohol y bueno, cómo lo sufren. A veces la mujer, a veces el hombre el que sufre porque la mujer se pasa de trago y estuvo espectacular. Ay, aquí está eso. Estuvo espectacular el debate, el análisis, el todo. Así que no se lo pierda. Vamos a poner el link del canal Avila Farm. Usted vaya al canal, suscríbase, active la campanita, hágase miembro, lo que usted quiera, pero cuando veas un podcast lo vas a ver todos porque no hay ninguno que sobre. No hay uno que tú digas ay, este está aburrido, ay, este el tema no está bueno. No, no, no. Siempre es una maravilla el podcast. Muchísimas gracias, Jessica, que acaba de traer el café, el café con sweet gordito. Ay, Dios mío. Jessica, ¿y las tacitas lindas que tú compraste? ¿Eh? Compras las tazas porque dice que hace falta unas tazas lindas y todo. Bueno, esta está linda también. Dice mi nombre y todo. Mira, el cafecito de Elieze. Se le borró una letra. Pero bueno, yo ahora mismo que le iba a hacer una promoción al negocio que me lo hizo y todo. Eso fue que la vamos a buscar rápido una solución. Solucionemos esto. un negocio muy bueno que mándame otras tacitas para seguirte anunciando que imprime cosas y eso, pero se le han borrado unas letras aquí. Pero bueno, muy bonito. A lo mejor es eso que tienes tú usas el lavavajilla. No. Dice que sí, algo. Ah, sí, que lo usan muy fuerte la bahía y en el traca 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 con una lavadora las tazas ahí rara rara rara. Se le cayó una letra. Pero bueno, lo importante es el contenido. Lo que está dentro de la taza que con su permiso me voy a dar un sorbito de café, un cortadito con sweet gordito. Dios mío. El que no ha probado el sweet gordito no sabe lo que es la vida. Acuérdate que esto es una lechita condensada prácticamente sin azúcar que la hicieron diseñada para hacer cortaditos. Vienen en paqueticos entonces no tienes que abrir una lata que se te pone vieja ahí en el frío ni nada de eso. Bien. Y bueno, es hermoso. Vamos a probar. Una vez, a mí que me gusta filosofar, me hice la pregunta. Cuando tú haces el sonidito ese así como de las cosas saben igual o saben diferente a que si no haces eso. ¿Verdad? Eso tiene una explicación y déjame decirte que yo sé que no es a lo mejor muy educado si tú estás comiéndote una sopa o tomándote una sopa o una bebida que está caliente hacer el eso que suena así. Seguro que no es de de manual de eso. La razón es que tú entras un poquito de líquido pero también con un poquito de aire y es un refrescadito que le das ahí mismo en el labio las cosas bien se enfría y además de ser mal educado tiene una función ¿verdad? Está muy caliente y ahí Dios mío bueno le digo a Lidia por aquí si está viendo que se me acabaron los gorditos si tiene una remorita por ahí una como se decía cuando quedan unos bonieticos una merma una cosita así unos paqueticos que no estés utilizando todo aquí es bienvenido aquí si hacemos café 20 veces al día con mi sweet gordito querido bueno vámonos ya entonces tomado café hemos comido hemos bebido vamos a trabajar vámonos para los Estados Unidos en los Estados Unidos mis queridos amigos coprales bueno vamos a ver este video de la celebración de una iglesia por el día de Pascua el día de resurrección ¿cierto? ¿o son los días diferentes? la Pascua y la resurrección yo no es que soy experto en temas religiosos hoy le pregunté a su amigo pero se olvidó decirme bien en el podcast cómo era la cosa vamos a ver ahí empieza el helicóptero a lanzar los huevos de Pascua miren señores esto es en la iglesia este es el final de la actividad de la iglesia la cacería de huevos de Pascua aquí en Calvary Christian Center en Omos Beach, Florida actividad de cierre de los días de Semana Santa eso es la fiesta de Easter para los niños aquí en la iglesia y para los niños de la comunidad y de la ciudad ahí lo están viendo y aquí tienen al otro helicóptero aquí están viendo en vivo la actividad de Easter para los niños ahí empieza la cacería de huevos miren estos señores miren eso esto es una actividad libre, pública, gratis dentro de una iglesia esta es la iglesia un momentico para poner ahí a Easter recogiendo huevos las fotos que hay ah, tengo un videito voy a hacer el videito man óyeme qué bonito qué maravilla déjame pasar un videito aquí para que tú veas qué cosas tan bonitas qué emociones óyeme esto es primer mundo ahí no hay ningún niño sin zapatos ningún niño sin desayunar ningún niño que ande ripiado descalzo sucio con el pelo sin sin lavar todos los niños de toda la raza de todos los colores de todos los orígenes del mundo ahí se juntan y a disfrutar y a pasarla bien a tener un día bonito en familia y bueno ayer no nos quedamos atrás y fui con Elisa a By Brothers a quien quiero agradecerle muchísimo a Víctor que siempre nos abre sus puertas y nos trata muy bien dulcemente y bueno ahí disfrutamos también con Elisa y con mi querido Víctor en By Brothers te pasé un videito ahí está mira mira Elisa recogiendo los huevos y 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 mira como que yo esto parecerá una bobería pero forma parte de las cosas que yo admiro tanto de Estados Unidos y creo que en otros países también ocurre así y es que señores esto es bueno en todos los sentidos esto mueve la economía ayer aquí en Jonte había una cantidad de granjas que estaban haciendo esto de la recogida de huevitos que es comprar emociones las tradiciones vienen siempre ligadas a sentimientos a emociones y a valores a la familia a compartir cosas lindas con los niños a hacer un día diferente a salir de la casa, a visitar lugares hermosos ese es el objetivo de estas cosas y bueno yo era de los que pensaba que todo esto era bobería San Patria y lo otro mira que inventan bobería en Estados Unidos para que uno se gaste la plata bueno verdad que se la gasta pero te das cuenta de que los niños sobre todo lo viven de una manera especial ella contentica ahí con los huevitos que recogió y le llevó a la hermanita y compartiendo y es una cosa bien bien bonita así que bueno gracias a Bybrother gracias a Víctor y bueno al que si no le puedo dar las gracias más bien le daría un soplamoco si lo hubiera es a un tipo ahí desagradable huele cuello huele sobaco que dirige la Casa Blanca para vergüenza de demócratas y republicanos el señor Biden ayer ha declarado este domingo de resurrección y Pascua como día de la visibilidad transgénero solo unos meses después que se diera el gran escándalo en la Casa Blanca en que una señora transgénero frente a la Casa Blanca al poder más grande de Estados Unidos y del mundo se sacó las tetas ahí bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam y hasta a mí que no me molesta que alguien haga toples me parece que es un lugar inadecuado y me parece que es una inmensa falta de respeto a un lugar que pagamos todos los contribuyentes para que esté allí se mantenga y haga su trabajo que no es ese bueno la Casa Blanca se disculpó que no sé qué que para aquí para allá y ahora resulta que se meten con una de las tradiciones occidentales más antiguas más establecidas más familiares en los Estados Unidos y mira la declaración oficial que hacen lo cual a mí me parece una provocación una burla un irrespeto a las tradiciones y costumbres de esta de este noble país de esta excelente nación y yo espero que todos los votantes americanos demócratas y republicanos pues resuelvan esto resolvamos todos juntos esto en las elecciones presidenciales y forme parte esta declaración de esas cosas que van a hundir en el fondo del lodo más apestoso de los Everglay a este lamentable presidente que ha estado ahí en este tiempo la campaña de Donald Trump no se hizo esperar y exigió unas disculpas del señor Biden por su declaración el domingo de resurrección y bueno ahí está el statement que vamos a leerlo en español dice declaración de la campaña de Trump sobre Joe la blasfema sobre la blasfema declaración el día de la visibilidad de Trump domingo de Pascua este espantoso e insultante que la Casa Blanca de Biden haya prohibido a niños de enviar diseños de huevos religiosos a su evento de arte de Pascua y proclamó formalmente el domingo de Pascua como día trans de visibilidad lamentablemente estos son los dos ejemplos más altos de años de administración Biden daños a la fe cristiana llamamos a la campaña fallida de Biden y la Casa Blanca emitir una disculpa a los millones de católicos y cristianos en todos los Estados Unidos que creen mañana es un día de celebración la resurrección de Jesucristo y yo no soy tampoco el más fundamentalista religioso ni mucho menos pero no tengo que ser yo un asiduo practicante religioso para respetar la cultura y las tradiciones de la sociedad donde he decidido vivir y respetar la fe y las creencias de millones de personas que son la base de la cultura occidental entonces me uno a la indignación de tantos ciudadanos y de todos los que creemos que esto lleva una retractación una disculpa y si no cuando Trump llega al poder debería ser lo primero que viene para atrás lo primero que cambie ese día que ojo que tampoco estoy diciendo que a mí me moleste que declare si aquí todos los días hay mil declaraciones tú entras al como se llama el calendario en el teléfono y los 365 días del año hay mil declaraciones que pongan un día que la visibilidad trans o la visibilidad hétero o la visibilidad de los vicos la visibilidad de los bajitos la visibilidad de los calvos a mí me da igual eso pero chocar coger una fecha tan emblemática oye muy comunista eso te acuerdas lo que hicieron en Cuba con el día del campesino el 17 de mayo que le pusieron días de la visibilidad gay transgénero y del desfile y de la mariconga y de todo te acuerdas de aquello oye lo mismo ahora aquí en Estados Unidos hasta cuándo papi hasta cuándo bueno ya somos mil y picón de amigos conectados aquí y me encantaría recordarle a todos los conectados que usted puede dar like voy a estar recordando todos los días para que la gente ya lo incorpore a su la propinita y un like que no representa nada yo no gano nada por los likes pero le da fortaleza al canal le dice a YouTube que que le gusta a nuestros seguidores lo que hacemos etcétera etcétera entonces bueno le pido a toda la gente que está conectado si usted puede dar like le agradezco su amabilidad hay mil cuatrocientos conectados deberían haber mil cuatrocientos likes digo yo bueno menos lo de la ciberclaria pero incluso la ciberclaria deberían dar like porque aunque sea para contradecirnos si a ti te gusta estar aquí para el chuchuchú para lo que sea bueno estás aquí disfrutando nuestro trabajo así que like bueno otra embarcación colisionó contra un puente este 30 de marzo y esta vez en el estado de Oklahoma y ya obviamente son muchos los que comparten su suspicacia déjenme decirle que el accidente que hubo allá en Baltimore no es no está exento de de situaciones según se ha revelado cosas de la cajanera del recorrido del satélite de todo el barco como que apagó las luces antes de la colisión hizo unos movimientos ahí un poco raro y hay quien también cree que esto puede haber tenido que ver con algún tipo de hackeo con algún tipo de sabotaje recuerda que le dio como un mes por los incendios cuando ha vuelto otro incendio ves que es como raro que ok hace 30 años que no hay un incendio en una planta petroquímica de los Estados Unidos y resulta que el mismo mes hay hubieron como 30 incendios en diferentes fábricas en diferentes plantas de producción en diferentes laboratorios pila incendios ya ni un incendio más ahora empezaron los choques de los barcos cosa que no es algo que pasa todos los siglos hoy en día los barcos estos mercantes tienen unos sistemas de navegación hiper precisos es como los aviones bueno se destruye un puente que va a costar miles de millones de dólares repararlo no millones miles de millones de dólares más el inconveniente que trae el cierre de esa vía y de momento ahora otro barco choca también vamos a ver chau chau ¿Puedo filmar? Ya. ¡Oh, Dios mío! ¡That barge es loose! ¡It was moving quick! ¡That barge es loose! ¡There's a man standing right there! No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! ¡I feel like I'm about to throw up! ¡Look at the barge! ¡Hey, Tyler! ¡Heat your phone! ¡And call 911! ¡Because they'll shut this, they have to shut this brief down. ¿Cómo vamos a salir? ¡Holy hell! ¡Look at that! Los carros pasando por arriba y todo. Ese barco impactó esa columna. Como dicen las personas que están hablando en el video, ese barco venía muy rápido. Very quick. Para el que no entienda bien en inglés, quick no significa como hacen los cerditos. Quick, quick, quick. No, quick es una manera de decir rápido. Quickly. Y entonces, bueno, le dio tremendo trancaso a la columna. Menos mal que este puente parece que es más sólido. Es más de hormigón armado, acero concreto. No obstante, protocolarmente, muchas veces que se toca el puente, ahora se cierra todo eso hasta que vengan compañías, ingenieros, revisen si hubo una grieta, una fractura, si se corrió unas pulgadas el soporte del puente. Y siempre trae problemas tremendos, pero pudo haber tumbado la columna. Cada barco de esto cargado patana cosa. Esto pesa miles y miles y miles de toneladas. Un martí, un mandarriazo. Esto es el esos barcos son de hierro completo y cargar un mandarriazo de eso. No te puedes imaginar los yules de fuerza que esto genera. Entonces, bueno, de momento lo dejamos ahí, lo ponemos ahí arriba de la mesa. Míralo ahí. Y vamos a ver qué está pasando con los sistemas de navegación de los barcos mercantes en los Estados Unidos. Nos mandan también desde Nueva York una denuncia y es que han puesto un cartel maravilloso del comunismo en la esquina de una universidad en New York City. ¿Dónde si no? Como diría la gran filósofa. ¿Cómo se llama? La del programa en Cuba. Edith Mazola. ¿Dónde si no? Nueva York. Míralo ahí. Maravilloso. Maravilloso. ¿Eres tú comunista? Ok. Bueno, pues, entonces, orgánízate. Debes estar organizado. SocialistRevolution.org Y eso es una fundación ya, eso es gran, eso es dinero. Casi todas las ORG ya tienen un proyecto que reciben dinero y aquí se le da dinero para que seas comunista. Que de verdad a veces la gente dice, ¿cómo pudo entrar un comunista por la frontera, Pipo? Porque en este país el comunismo no está prohibido. Una cosa realmente absurda. Ojo, estoy hablando de la ideología. Luego ya que usted haya sido un represor, un criminal, usted puede ser un comunista, vamos a decir que no ejerce la represión. Pero lo es, ¿no? Para mí es como decir un asesino que no ha matado a nadie. Todavía. Pero bueno. En este país hay organizaciones y fundaciones comunistas que reciben dinero federal para existir y adoctrinar y joder. Esto es una cosa que se dice y no se cree con tantos muertos que tienen la lucha contra el comunismo en general. Más que lo del fascismo. Para mí el comunismo debería estar prohibido en los Estados Unidos y en el mundo. Completamente. Bueno, pues ahí está. Y me imagino que algún cubano, venezolano, nicaragüense, un chino, alguien pasó por ahí y le escribió. Murders, killers. Dos maneras de decir lo mismo, ¿verdad? Asesinos. Ahí están. Bueno, pues yo me sumo desde aquí. Buscamos un plumón. Ricky, 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 Ricky. Bueno, no sé si tienes por ahí Juan Carlos visualizado el corto de cuando el señor este español explica lo de Carlos Mar. Si lo tienes ahí a dos clics, lo ponemos bien. Bueno. Y hablando de todas estas cosas y de los barcos. Bueno. Mira, me encanta este comentario. Dice la ciberclaria en Manuel Ferrer. Pero cuando estabas en la UCI no era malo el comunismo. Tipos estos más descarados. No, y no eran malos muchas otras cosas. Te recomiendo el debate que tuve el otro día con el de Puentes de Amor que entró. No, no, no. Y si vas más para atrás. No era malo muchas cosas y eran malas otras que hoy creo que son buenas. El único que puede estar a los siete años y a los 70 sin variar su pensamiento es el que no piensa. El comunista. Las personas libres todo el tiempo leemos, buscamos, indagamos, nos aseguramos si lo que pensamos o lo que nos contaron. O lo que creíamos o la historia que nos hicieran es verdad o no es verdad. Y tú buscas, analizas, encuentras respuestas y dices wow, esto no era por aquí, es por allá. Pero el comunista no, el comunista no importa que esté equivocado. Entiende como una virtud perseverar en el error. Yo no. Como. Como lo dijo Wilson Churchill, que también coqueteó en su momento de joven con la izquierda, como casi todo el mundo. Cuando a mí alguien me demuestra que estoy equivocado, yo cambio de opinión. Usted que hace. Cuando se demuestra que usted está equivocado, yo cambio de opinión y tú. No, yo sigo el precipicio y me hundo y me muero. Ah, bueno. Maravilloso, lo felicito. Mira, mi querido Mario Pentón. Nos visita ejemplar caballero joven de esta ciudad. Invito a todos mis seguidores. El que no esté suscrito al canal de Pentón no sabe lo que es la vida. No te vas a enterar de las cosas buenas que están pasando y malas también. Bueno, Pentón, te tengo la mate cigüela tuya hace un siglo. Me estoy comiendo las cigüelas tuyas que están pariendo ahora. A ver cuándo pasas a recogerla. Bueno, una nueva investigación culpa a Rusia del síndrome de La Habana. Qué es y cómo surgió? Bueno, pues vamos a ver este video y te lo comento arriba. Una nueva investigación de varios medios de comunicación culpa a Rusia del síndrome de La Habana. Periodistas de tres medios internacionales han investigado el papel de los servicios secretos rusos en la aparición de este fenómeno que fue detectado en 2016 en 21 diplomáticos estadounidenses que trabajaban en la embajada de Estados Unidos en Cuba. La investigación ha revelado que el uso de armas sónicas por parte de los agentes rusos podría ser la causa de esta enfermedad. Se llama el síndrome de La Habana porque se cree que el primer caso se detectó en la capital cubana en 2016. Pero la nueva investigación sugiere que pudo haber sido en 2014 y en Alemania. Bueno, pues te cuento qué está pasando aquí. Aparece un pago que aparece un pago que se realiza de parte de un departamento que no tiene nombre. Es un código numérico. El departamento 5 5. Y ese departamento en la actual servicio federal de inteligencia antiguo KGB. Bueno, ese departamento a lo que se dedica es precisamente a la eliminación de enemigos. A través de diferentes medios. A ese departamento se le atribuyen las personas que el aparato ruso ha ejecutado fuera de Rusia y dentro de Rusia, ya sea por envenenamiento, disparos, secuestros, todas las circunstancias. Entonces resulta que en ese invoice le están haciendo un pago a alguien que operó algún tipo de arma que le llaman no letal acústic weapon weapon armas. Que produce un efecto que no es letal, no te mata inmediatamente, pero te provoca graves daños neurológicos, auditivos, cognitivos, etcétera, etcétera. Y bueno, basado en este documento, el tipo relaciona y dice o la Habana y empieza a estar cabos por aquí, por allá, por allá, por allá. Y esto ha abierto nuevamente la caja de Pandora. Y pone a Rusia en el ojo de la responsabilidad por estos daños neurológicos registrados en varios agentes de Estados Unidos y algunos de Canadá también. Entonces vamos a ver qué arroja esto. Pero lo que sí es cierto. Es que Rusia ha usado históricamente a Cuba desde que están los castros en el poder como un campo de prueba de espionaje y también de amenaza contra su principal enemigo, adversario geoestratégico, los Estados Unidos. Y bueno, sigue prestándose la isla de Cuba, cual prostituta militar política para muchas potencias. Y después aparecen ciberclarias aquí a decirme. Ay, pero Estados Unidos. Ay, pero la tiene cogida con Cuba. Que lo que hace es operar de cataratas allá en Sudáfrica, una vieja. Ay, en Cuba que son tan nice. Que hicieron la agdala, la mambisa, la mariana, la grajales. Todas las cosas. No, Pipo, no. Cuando estés por allá y te reúnas con la crápula comunista, hazle unas cuantas preguntitas más que tienes que hacerle para que te des cuenta que en ese mismo cacho de tierra pasan más cosas de las que te han contado. Cosas de las que está al tanto, obviamente, Estados Unidos y todo su sistema. Y nada es casualidad en este mundo y las cosas son como son, porque así deben ser. Entonces, en los Estados Unidos también. Oye, estamos oíditos los Estados Unidos. Están pasando cosas en los Estados Unidos. Estamos en el primer tema de nuestra directa. Primerito tema. Y ya somos dos mil y pico cubanos. Y amigos libres conectados en Facebook y YouTube. Siempre yo prefiero que me veas por YouTube porque es más estable, es más serio, etcétera. Pero bueno, si a ti te gusta Facebook, etcétera, etcétera, también nos puedes ver por Facebook. En cualquier caso, por favor, comparte, deja like. Si te gustan nuestros contenidos y te son útiles, hazte miembro del canal. Apóyanos por el 5% de lo que vale un café al mes. Gracias. Bueno. Ah, estaba mirando. La semana pasada se hicieron como 80 miembros y se fueron como 74. Y tú te analizas y dices por qué alguien que es miembro no se haría. Y el punto es que se le caducan las tarjetas, cambian de tarjeta, de cosas. O sea, que a ciertos plazos debes verificar el método de pago, etcétera, etcétera. Y hay gente que cree que es miembro y no se ha dado cuenta de que YouTube le canceló la membresía. Revise si usted quiere ser miembro del canal. Y bueno, actívelo de nuevo. Bueno, en los Estados Unidos, un traquito aquí de té para continuar. Le robaron a el amigo Lenier. Bueno, al parecer, como ha trascendido en las redes, el cantautor cubano Lenier Mesa, con el cual en los últimos tiempos, bueno, pues recuerda que tuvimos una diferencia de opiniones, una controversia. Ya que estamos dentro del repentismo. Bueno, pues tuvimos una controversia con respecto a su participación, su polémica participación de algún modo en el Festival de Santa María. Todo el descaro con Tecachi. Ah, historia que todo el mundo conoce. Bueno, ha trascendido en las redes un robo que al parecer le han hecho hombres armados y encapuchados. En su casa. Vamos a ver esto. Bueno, ahí se ve. Que estos señores dejan un carro parqueado afuera y otro ángulo después de otra cámara que están afuera. Vienen. Son delgados, ágiles. Y bueno, le logran abrir el carro. Sobre todo el carro negro este que se ve que es un Cadillac, un Escalade probablemente. Entran al carro y se lo llevan. Le llevan el carro. Todo parece indicar que él estaba en la casa junto con su familia, porque según pude ver un video o leer en algún lado, él dijo que bueno que no. Qué bueno que no me desperté y qué bueno que no sentí nada, porque si yo siento algo hubiera salido con mi arma y peores cosas hubieran pasado. Algo así él publicó. Luego se publica un segundo video donde aparece el carro. Parece que como en algún lugar que la policía tiene para los carros estos que se encuentran robados. Y bueno, con daños, etcétera. Vamos a ver. Cuatro horas. Ya apareció el carro aquí. Gracias. Y 24 horas, bro. El carro, bro. El carro, bro. Por aquí está. Aquí está el carro. Mira, lo vi. Ya lo vi. Hombre, rompieron. Lo rompieron adelante. Allí mismo. Las cosas, ¿no? Mira, sí. Tiene un golpe ahí. Tiene un golpe ahí. Le dieron un golpe ahí, mira. Pero bueno, apareció, bro. Ahí. Esa día apareció. 24 horas. Vean cómo es la cosa. Va a aparecer obligado. Vean ahí. Entonces me robaron algo de adentro, algo de ahí ahora. Le rompieron el espejo este y le quitaron ahí el... Ahí la cosa. Vamos a ver por el otro lado. Sí, sí, sí. Vamos a ver por el otro lado. Sí, sí, sí. Cristal. Oh, amigo. ¿No? Aquí, ¿no? Aquí adelante también, en el otro lado, ¿no? No, no, no. Solamente, yo creo que solamente ese. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Bueno, agradezco la membresía de Johnny Daudinot y Frankie Fotography, que pasan de ser amigos a ser familia de sangre de nuestro canal. Los queremos mucho y le agradecemos a todos nuestros miembros. Bueno, a los miembros directos del canal. Sobre este tema, realmente lo único que tengo que decir es que me parece profundamente lamentable que la ciudad vea, como se están viendo los números en las estadísticas, un número cada vez mayor de incidentes de esta naturaleza. Alguien me comentó, yo no sé dónde vive Lenier. Alguien me comentó como que le extrañaba que Lenier viviera en ese barrio. No sé si fue Lenier o era otro cantante que me dijo, no, la casita de él no está mal, la casita. Pero no está tampoco un barrio muy, muy. Pero este tipo de cosas van muy dirigidas. Yo creo que esto no es cuestión de barrio. Cuando tú ves ese grupo organizado de personas que llegó en esas poses, todos vestidos muy parecidos, todo tal. Esto fue algo muy dirigido hacia Lenier. Y yo recuerdo que algo parecido le pasó a Jacob. Te acuerdas? Que le robaron una joya en el caso de Jacob fue más grave, fue peor. A Jacob creo que le entraron a la casa y estaba la niña de él con la niñera dentro de la casa. Es que yo no me puedo ni imaginar en una circunstancia. Uno que lo tiene todo en el teléfono, que estás viendo que están entrando a tu casa, que están tus hijos ahí. Es una cosa bien jodida. Siempre están las suspicacias, no? También las hubo en el caso de Jacob, pero bueno, uno nunca puede afirmar cosas que uno no sabe, no? Par de personas me han escrito oye, esto es un invento, llama la atención. No lo sé y no me arriesgaría a decir una cosa o la otra. Lo que sí sé. Porque conozco de otros casos que hay varias banditas estas que están operando con esta. Metodología están también lo que lo que le zafan las gomas a los carros, lo dejan en bloque. Hay varios, varias modalidades de este tipo de crímenes y ciertamente yo les digo si son cubanos, si hace poco llegaron de Cuba, aunque siempre hay alguien que lleva años aquí conoce las cosas. Ven, arriesgar tu vida por robarte un carro que donde tú vas a esconder un carro aquí, un Cadillac? A veces lo usan para me han dicho para el transporte de droga, hacen algo en el carro, incluso cometen otro crimen más grave, un asesinato, lo que sea. Señores, esto es una cosa que ahí sale Lenier o cualquiera con su fusil reglamentario y tú dices, bueno, la correzón que se arma no es la correzón, es que pueden quedar tres o cuatro gente ahí. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo hay alguien que se arriesga a entrar en la propiedad privada. Oye, por este tipo de situaciones, a mí eso es algo muy, muy loco y por eso lo asocio más a veces a inquinas personales, a cosas, porque por robar, si ya el carro está ahí recuperado. O sea, que tú le puedes sacar a un carro que requiera que tú pongas tu vida en juego así, no? Entonces hay personas que tienen información también. De dentro de tu círculo, de dentro de tu familia, de dentro de tus amigos, saben bien los horarios o la pastilla que alguien se toma o lo que sea, porque vuelvo y repito, hay riesgos. Que a mí no me dan la cuenta era los que se metieron a casa de Ugas. Bueno, Ugas tiene casa en Miami, casa en Las Vegas. Tú dices, bueno, si ya saben por lo menos que él está en Miami. No le va a dar tiempo a coger un vuelo a Las Vegas, aunque por la cámara puede mirar y llamar a la policía. Y yo le recomiendo a todo el mundo que instale lo último en seguridad. No te no te ahorres dinero en seguridad. Es muy bueno lo de la cámara para reconstruir los hechos. Entraron por aquí, entraron por allá, pero hay que tener sistemas que sean más instantáneos. Que te avisen de algún modo, que se encienda todo el cuarto, unas luces, unas pantallas, unas cosas que te digan. Oye, hay gente. Porque pueden querer entrar a la casa. Y ahí yo siempre creo que es muy necesario una compañía, que a lo mejor la creo yo en algún momento, de asesoría de seguridad de verdad. Y más para la gente que es de alto riesgo. Artistas, personas que la gente puede creer que tiene joyas, dinero, cosas, efectivos. Y tomar ciertas medidas. Porque no te niego que me gustaría que ver en una noticia. Que si se despierta el dueño de la casa. Y que la pasan mal los ladrones. Y si usted no tiene con qué defenderse. Hágase de sus cositas. Que los demócratas las quieren quitar todas. Hágase de sus cositas. Asesórese bien. Y que Dios me lo ampare. Pero señores. No se vuelvan locos. A veces los ve después usted en la corte. Cogieron a los cuatro tipos y decían cuatro anormales. Yo puedo tener con Lenier todas las diferencias del mundo. De opinión, de política, de un suceso, lo que sea. Pero a mí esto me parece realmente una bajeza muy grande. Y yo, entre Lenier y ladrones de carro. Oye, hablo con Lenier. Dime. Bueno. Para ir cerrando con los Estados Unidos. Me gustaría anunciarte que la congresista María Elvira Salazar. Me ha enviado una pancarta de anuncio que yo quiero compartir con todos ustedes. Mira, los ladrones de carro. Miren para acá. La congresista, nuestra congresista republicana, María Elvira Salazar. Hace este evento cada cierto tiempo. Yo hice algunos también muy exitosos. Y se trata de una feria de trabajo. Bien. Y va a llevar a más de 50 compañías empleadoras. Mire ahí la fecha. Mire el lugar. Va a ser en el campus Eduardo Padrón de Miami Day College. En la pequeña Habana. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hasta el momento están confirmados más de 50 compañías empleadoras. Tanto el sector privado como de agencias federales, estatales y del condado. El estacionamiento es gratis. Para más información puede llamar a la oficina de la congresista y está el número. Me parece muy útil. Me parece muy bueno por la comunidad. Así que si usted está pensando en robar catalíticos. En tarjetear. En meterse al patio ajeno. En llevarse un caballo. Que está pasando mucho aquí en Redland. En tumbar aguacate. Que no son suyos. Vaya mejor a la feria de empleo. Búsquese un trabajo digno. Ponga su cabeza en la almohada todas las noches. Con tranquilidad. Y si usted está trabajando decentemente. Y se le mete una gente a su casa. A su propiedad. A poner en riesgo la vida suya. La de su familia. Dispara. Hasta que no te queden más balas. Ha sido un consejo de Ávila Farms. Sígueme para más consejos. Sin miseria. Sin miseria. Bien. Y bueno. Ya que estamos. Antes de ir a la pausa. Me gustaría también. Pues hacer una limitada y selectiva. Invitación. A un evento que yo hago. Que se llama el club de los emprendedores. Este evento es un evento totalmente privado. En mi casa. Bueno en este caso va a ser en la finca. Y aquí reúno oro. Lo que más vale y brilla de los emprendedores jóvenes. De Miami. De otras ciudades de la Florida. Y aquí usted se entera de los últimos. Adelantos tecnológicos. Las últimas aplicaciones. Hace networking. Y conoce a inversionistas. Potenciales socios. Proveedores. Este es un encuentro de. De muchos dueños de negocios. Pero personas. Emprendedoras. Inquietas. Que quieren también abrir nuevos horizontes. Poner los huevos en diferentes canastas. Conocer personas de su perfil. Personas serias. Empresarios serios. Y oye. Usted se va de ahí. Con un conocimiento. Un aprendizaje. Y un acceso a personas. Que. Te dan su tarjeta. Que después te invitan a su oficina. Y bueno. Todo esto en medio de una amena. Copa de vino. Un arroz campesino. Que va a ser nuestro. El chef. De nuestros últimos eventos. Mi querido. Bodegón ibérico. Entonces. Para usted participar. En este selecto evento. Que nada más. Vamos a tener 50 invitados. Y ya tenemos. Gran parte. De los cupos cubiertos. Pues. Usted debe enviar un whatsapp. Al número de nuestro. De nuestra asistente. 786-510-1299. Y ahí te van a decir. Lo que hay que hacer. Para participar. En este evento. Especializado. En negocios. Y emprendimientos. No tiene que ser usted. Ni millonario. Ni rico. Ni dueño. Ya de un negocio. Exitoso. Para usted participar. Usted puede ser un inquieto. Una mente. Que tiene. Una excelente idea. Y está buscando. Cómo llevarla a cabo. Está buscando. Pues. A lo mejor el dinero. A lo mejor un partner. A lo mejor un ingeniero informático. Que le desarrolle su cosa. Y. Usted puede. Unirse a este. Selecto club. De emprendedores. Ahí está el número de teléfono. Y mientras quede algún cupo. Se lo vamos a dar. No sin antes entrevistarlo. Para usted venir aquí. Tiene que ser entrevistado. Hacemos. FaceTime con usted. Investigamos bien. Etcétera. Etcétera. Porque ya le digo. Esto es. La creme de la creme. Que yo no. Invito a mi casa. A todo el mundo. Bien. Bueno. Vamos a hacer la pausa formal. De las tres de la tarde. Con unos minutos de atraso. Y vamos para América Latina y Cuba. Donde ya usted sabe que tenemos. El pollo por pescado. Del día de hoy. Adelante. No hay pueblo que aguante tanto. Ni mal que dure cien años. Atención a toda la comunidad. Dindoor ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman. Promero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, speed grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Dindoor. Solicita el servicio que necesita. Y así podrá comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Dindoor es la solución. Descargala de Apple Store o Google Play. El paquete de 2 libras. Bacalao, dos paquetes por $4.99. Leche condensada, solamente $0.99 la unidad. Espaguetis Badelis de 16 onzas, solamente $0.79. Polla Reina, $39.99. Y los mapos, $19.99. ¿Dónde? En Rey Chávez. Donde compran los que saben. La mejor opción que usted tiene para compra y venta de casa es Dolly y compañía. Pues gracias, aquí estoy. Ah, mira, lo que quiero hacer yo es vender una casita que tengo en Miami y comprarme una para arriba. O sea, tan, para que en todo, que ya es un bill para arriba. Pues podemos ayudarte a vender y a comprar sin tener que pagar taxes de ganancias. No hay discusión. Dolly y compañía, la mejor opción para venta y compra de casa. Aquí está, pero mira, este es el teléfono para que localice a Dolly y compañía. El apagón por qué se da, explicado por el filósofo Díaz Canel. El apagón por qué se da. Tú tienes una demanda y tú tienes una capacidad de generación. Si la capacidad de generación está por encima de la demanda, tú puedes ofertar, tú cubres la demanda. Si la capacidad de generación se queda por debajo de la demanda, hay apagón. Y entonces las horas son lo que dure el tiempo en que hay una diferencia entre oferta y demanda. Que alguien me lo explique. Bueno, pues ya estamos de regreso, queridos amigos y amigas de Entre Novelas. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando importante en América Latina. A veces aprovecho la pausa, aparte de darme un traguito de café con su y gordito, y miro los comentarios. Y verdad que ustedes disfrutan las directas, la pasan bien. Qué envidia me dan. Yo quisiera ver alguna directa y comentar y escribir y saludar a la gente y meterme ahí en la dinámica. Óyeme, qué maravilla, qué maravilla, qué bonito, chicos, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues nada. Ustedes ahí disfruten y escuchen todo. En América Latina hay una noticia que ha estado circulando mucho y es el arresto en Venezuela de un youtuber bastante famoso, popular. El régimen de Maduro detiene al youtuber Oscar Alejandro. Este youtuber. El periodista youtuber venezolano Oscar Alejandro Pérez Martínez fue apresado por funcionarios policiales del régimen. Este 31 de marzo cuando esperaba un vuelo en el aeropuerto nacional de Maiketía. De la Guaira, que lo llevaría a Canaíma. Hasta esta hora no hay información oficial de la causa de la detención, pero la familia Pérez señaló en un comunicado. La detención está vinculada a acusaciones de actividades relacionadas con terrorismo. Según informaciones preliminares. Lo mismo en Cuba. Cualquier youtuber, y este lo ha hecho en distintas ocasiones, que haya criticado, señalado al régimen de su país. El de él en Venezuela y el de nosotros en Cuba. Bueno, pues eso a los ojos de los tiranos te convierte en un terrorista. Ellos son incriticables en nada. Tú no, tú tienes. Lo único que puedes hacer para que a ellos tú le caigas bien es aplaudir. El que no aplaude. Y además no aplaudir como en Corea del Norte. No, que este aplaudió. Sí, pero no aplaudió con tanto ánimo. Ta, 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 ta. Cuando tenía que ser. Ta, ta, ta. Bueno, me traía el aplauso. Tiró los aplausos uno a uno. No, es en ráfaga. Bueno, pues está preso. Está preso. Porque volvemos a lo mismo. Él es buen amigo de Marco, el venezolano, etcétera. Que estuvo en otra ola. Yo no entiendo. Esto es una cosa, esto es una guerra avisada. Si su voz es importante. Si su guía, sus ideas, sus análisis son valiosos para la lucha. ¿Por qué usted se regala al enemigo? Porque usted se baja al chor para que entonces su voz se apague. Su canal y su plataforma, pues hasta que le dé la gana a Maduro no existan más. Bueno, pues él fue para allá. Haciéndose el gracioso. Y pues terminó detenido por terrorismo. Esto es algo súper lamentable. Pero una y otra vez, una y otra vez, no entiendo. El vicio. De estar en ese trapicheo. Me cuentan que también este youtuber ha estado promocionando negocios de envío de paquetería a Venezuela. Porque algunos creen, como pasa igualmente en el caso de Cuba, que como ellos promocionan el llevaitray de la limosna. No, ellos son intocables. Nadie les va a hacer nada. Bueno, la vida demuestra que no es así. Hay un video, supuesto video, que puede ser, dicen algunos, el pretexto, el motivo. Porque ya cuando ellos te tienen a ti en la mirilla, te están midiendo ahí, ahí en los parropos. A ver dónde tú le das rápido. Compra un muslo de pollo por la izquierda. Oye, cómete unas evitas que no es la tuya. Oye, haz tal cosa. Oye, paga algo por aquí. Y lo que sea, si no te meten ellos mismos, una droga o una cosa. Y bueno, miren el video que dicen que es con el que están justificando la detención. Este es el centro comercial Chacayito. Ese edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la Torre Credicar. Que como dato curioso, ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela. Si le tiraran una bomba a ese edificio, se cae todo el sistema bancario nacional. Sí, complejo. Ok. Esto que yo entiendo perfectamente que le está diciendo, ¿no? Para que se entienda la importancia de ese lugar que está hablando eufemísticamente. Como yo decir, oye, mira, aquí lo que le da corriente a toda la Florida es Turkey Point. Ahí, oye, explota eso ahí y estamos sin corriente. Pero bueno, le dio papaya al régimen que lo venían siguiendo. Que si no era por eso, iba a ser por otra cosa. Y lo tienen preso uno de los tipos con más millones de seguidores, con más pegada, con más etcétera, etcétera. Así que bueno, lo único que le deseo es que lo suelten pronto, que no lo torturen, que no lo maten. Como han hecho con tantas personas, no solo en Venezuela, sino hasta en otros países, por órdenes de Maduro. Bueno, siento aquí el sonido que están volando los F-16, aunque el otro día me eché un pase aquí en la base aérea de Haunted. Dos F-22 Raptors pasaron por aquí. Oye, oye, ¿te escuchan? Salen siempre en pareja. ¿Será que un barco chocó la columna del puente de Los Cayos y algo? Ojalá que no. Ellos hacen el patrullaje con regularidad. Bueno, Mujica ha dado una entrevista. Tú sabes cómo es Mujica. Mujica, el amigo Mujica. Que bueno, Mujica está loco ya hace rato. Pero es un tipo que ha dicho frases muy bonitas, tiene, hay una reflexión sobre la vida en general, un mensaje que le da a los jóvenes, que a mí me gusta mucho. Vaya, si puedo rescatar algo del pensamiento de Mujica, que no hizo nada en Uruguay nunca cuando fue presidente, ni bueno ni malo, lo cual se le agradece a una persona de izquierda. Una persona de izquierda que pasa por la gubernatura de un país y no hace nada. Oye, dale un abrazo y quierelo. Porque si hace algo, la caga. Entonces, Mujica, cuando fui por allá me dijeron, no, aquí no pasó sin saber que había pasado. Y fue lo mejor que hizo. Uf, la gente sudó y respiró. Pero bueno, lo tienen como un sabio, lo tienen como un señor mayor que dice cosas interesantes. Y bueno, siempre lo calientan mucho con lo de Maduro. Vamos a ver qué dijo esta vez. Lo de Venezuela es lamentable. Es lamentable porque parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. Lo que está claro es que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición. Y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia. Ni siquiera dice que es una dictadura. Eso no se puede llamar democracia. Él siempre está ahí, tirado por una orilla, sentado, una cosa, con las camisas ajá estas que se ponen. Y entonces van para allá y le hacen preguntas. Mujica es un tipo que queriendo dárselas de tan humilde, de que no tiene intereses materiales de ningún tipo, de que él puede vivir en una rancha, en una cloaca, en una cosa que que ojo, ojito también con demasiada. Humildad. Que una vez le hicieron una entrevista y ya andan así por dentro de la casa y hay una. Parece que vas a la casa esa de los perros. Tienen gente que tiene mucho gato y mucho perro y mucha cosa y un reguero y un mierdero y una peste dentro de la casa. Es medio. Qué sé yo, medio friki ermitaño, así. Pero bueno, ahí está y le preguntan eso de vez en cuando y de vez en cuando dice la misma cosa. Bien, bueno, yo creo que ya estamos en condiciones. Dos mil seiscientos cubanos libres y amigos, el mundo entero conectado. Creo que estamos ya como en momento. De ver qué está pasando en la República de Cuba. Si usted está de acuerdo, Juan Carlos. Vámonos para allá. Bueno, ya estamos en la República Maravillosa de Cuba, donde hay varias cosas. Ha aparecido hasta Joshua. Que siempre es un placer saber que sigue ahí. Que existe. A veces le echamos menos, lo mandamos a buscar y aparece. Bueno, pues en la República de Cuba esta primera información viene de la mano de Rey Chávez, donde compran los que saben. Te sugiero que no sigas gastando barbaridades de dinero en cuatro cositas en ningún otro lugar y vayas directamente a Rey Chávez. Ponlo en el PC, Rey Chávez, distribuidor. El que te quede más cerca de los dos. Y abastece completo como hago yo. Pero me gusta estar todos los días metido en las tiendas. Yo voy un día a Rey Chávez y tengo mínimo para 15 días. Todo arriba, churrasco, chuledones, vacío, las piernas de cordero, que es mi sugerencia el día de hoy. Me encantan. Tienen unas piernas de cordero que tú dices, señor, esos corderos fueron a Michael Mettis. Así, redondas. De Australia vienen. Australia, tú sabes que hay unos pastizales, el país continente. Ahí se cría todo aquello suelto. Desde chiquitico, son así. Rojas, lindas. Y usted mete, pregúntale a Rachel después la receta. Mira, asado en cazuela, el cordero. Con una botella de vino, media botella de vino, una cerveza con bastante burburo y barabara. Y lo dejas que se abra. Y mira, que se hace así. Que después tú le sacas el hueso. Eso arriba de un con gris con la misma salsa. Y un fufú de plátano macho con la misma salsa. Esa es la receta del cordero y la cosa que le tiraste ya tu aceite de oliva, tu cosa, tu bimbán y tu bimbán. ¿Qué te puedo explicar? Rey Chávez, ve directo, entra y me dijo Eliezer que buscara las piernas magras de cordero. Directo al grano. Bueno. El sacerdote católico Lester Zaya, amigo mío, del Partido Comunista, me asustaste, Juan Carlos Lepro. Y le dijo yo, Lester, cuando se hizo el Partido Comunista, siempre sigo usando. Bueno, le prohibió hacer hoy la procesión católica del santo entierro. Vamos a ver cómo andan las libertades religiosas en el país del amigo del Papa. Hola, buenas tardes. Estoy aquí con el padre Lester Zayas, párroco del Sagrado Corazón del Vedado, en la calle Línea, La Habana. Uno de los escasos párrocos en Cuba a los que le prohibieron salir en la procesión del santo entierro hoy, viernes santo. Una fecha tan especial para los católicos de todo el mundo. Se lo prohibió el Partido Comunista, como todos lo sabemos, y se lo prohibió a él por su postura de unir el Evangelio, de llevarlo hasta la realidad de los cubanos, de defender a los oprimidos, defender a las víctimas, de darles espacio en su comunidad y en sus homilías. Estamos con él y, padre, ¿quieres decirle algo a todos los que están viendo este video? Ciertamente hubo una prohibición que impedía salir las sagradas imágenes al barrio del Vedado, como cada año. Sin embargo, hay una realidad de fondo. No se puede impedir que el amor de Dios, que la verdad de Dios, que la justicia de Dios y que la misericordia de Dios salga, alcance a todos, incluso a aquellos que han prohibido la procesión. Esa es la esperanza nuestra y es lo que hoy hemos celebrado en el oficio del viernes santo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, padre. Y bueno, gracias a ustedes también. Seguimos desde la hora de Cuba y la realidad de Cuba. Henry Contantín con usted. Bueno. Mi medio flojo y Aleister, pero bueno. Henry. Ahí hay dos tipos tremendos. Henry Contantín es un veterano opositor de las últimas décadas en Cuba. Yo creo que lleva como 20 años. Cuando tú lo ves ahí, es un tipo jovencísimo. Él tiene mi edad, un team más. Me he quedado en su casa. Conozco su familia. Y es una persona a carta cabal. Un hombre intachable, un padre ejemplar, al cual le mando mi más cálido abrazo. Mi querido Henry Contantín, colega de mil peleas y mil batallas. Nos han detenido juntos. Cuando yo estaba en su casa, rodearon la casa y nos perseguían por Toca Magüey. Y aquello era un desastre. Bueno. Y Aleister es un cura católico. También muy cercano. He conversado también mucho en privado con él. Y sé que es un hombre no solamente de fe. Es también un amante de la libertad. Tiene experiencia nacional, internacional. Él sabe que el pueblo de Cuba con libertad va a ser un gran país, una gran nación. Ahí lo vi como se ponen los curas a veces. Activan el antivirus. Y se ponen medio cautelosos y dan la vuelta al tema. Bueno, y celebramos ahí. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Recuerdan que también la posición de ellos es muy compleja. Respecto a lo que tienen arriba. Al arzobispo, a cuando estaba Jaime Ortega. Jaime era un censor también, un represor. Esa es mi opinión. Lester, te exculpo de todo lo que yo pueda decir. Pero Jaime era un tipo bastante bien llevado con el régimen. Especialmente con Raúl Castro. Y la verdad que yo creo que jugó un papel nefasto en ese sentido. De no permitirle a muchos curas que querían expresarse más y más fuerte. Mira como Conrado. Que no sé si Conrado sigue siendo cura. Si le han dado alguna iglesia en Cuba o ya lo sacaron por completo. Entonces, bueno, así las cosas. La seguridad del Estado la emprende contra la iglesia católica. Estoy seguro que también a raíz de los pronunciamientos, la sinceridad con que han estado hablando algunos curas. Es así. La iglesia tiene dos caminos. O meterse la lengua a la nalga y seguir haciendo su cosita. Iglesias católicas a las que honestamente cada vez van menos personas. Precisamente porque ven que es algo desconectado de la realidad. La iglesia pentecostal cada vez más grande porque está más en el barrio, está más en el asunto. Igual también con muchos pastores bullosos y corruptos en algunas localidades. Pero bueno, la iglesia católica evidentemente tiene que reconectar con la gente de a pie. Y está en una disyuntiva. O voy con la gente o asumo lo que me dice el partido para estar entre estas grandes paredes aquí solito. Yo seguiría con la gente. Y me metería a fondo en todo lo que sufren los feligreses. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Los más jóvenes, los curas más jóvenes, creo que están dando ejemplos de eso. Yuswan Palacios, que no fue a la iglesia ni nada. Ya me dijeron todo que no estuvo en la iglesia este domingo. Yuswan Palacios no fue a confesarse nada, 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 nada. Y bueno, ha salido dando una reflexión, una cosa muy poderosa, un mensaje. Ahí él vio a Mujica y dijo, no me puedo quedar atrás. Vamos a ver qué podemos sacar de esta profunda reflexión del caballerito Yuswan Palacios. No tiene céspedes, la ética. Es sentido común. Que muchas veces carecemos de él. Es muy común no tenerlo y hace mucha falta. Aprendamos de céspedes. Espérate un momento. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿a él le pica el culo? Perdóname que te hable así. Pero mire, yo me siento aquí, tú sabes, tú puedes excitarte y todas las cosas, pero él mete unos brinquitos, si él está sentado, porque si él estuviera de pie, yo calculo, sabes que los comunistas meten eso, ¿no? Que están hablando y se ponen así en puntilla de pie y ahí y dan los brinquitos eso. Pero sentado, ¿con qué tú das el brinco? Tienes como que apretar las nalgas, ¿no? Míralo él como, porque esto forma parte de la gestualidad con la que hablaba Fidel Cato. Que es el molde, no digo yo, que a cualquiera se le vaya a ir un gesto, una frase, una cosa que digan, coño, mira, parecido a los comunistas, porque, oh, hermano, venimos de ahí. Ahí nos criamos, ahí crecimos, ahí todo. Pero él se ha cogido más a pecho que nadie la imitación a Fidel Castro. A ti se te puede ir algo, se te puede pegar algo de alguien. Y tú vas a España un mes y se te pegan palabritas, joder. Ya, pero no es consciente. Pero él quiere conscientemente imitar eso. Y entonces, y tal, y estira las palabras. Y él quiere predicar lo que está diciendo cual cura comunista. No sé, una cosa rara. Vamos a empezar de nuevo, Juan Carlos. Que yo, el problema es que yo tengo, el problema es que yo tengo un problema. Que cuando veo todo esto, no oigo lo que él está diciendo, porque me da tanta gracia cómo lo dice, cómo abre los ojos, cómo engruñe, cómo todo, que digo, wow. Pastilla inmediatamente para la oxigurosis. A ver, vamos a, vamos a deleitarnos. Aprendamos también de Céspedes, la ética, el sentido común, que muchas veces carecemos de él. Es muy común no tenerlo y hace mucha falta. Aprendamos de Céspedes, el no contentarse o contemplar pasivamente lo que está mal. Y en práctico, nunca paseo. Lo que no se ha hecho bien, ¿no? Todo lo contrario. Con su conducta, con su comportamiento ético, he estado enfrentando también lo que hoy, ayer y mañana y siempre, tendremos que ir condenadas. Y después me pones esa carita. Que ya entonces tú dices, ay, esto, bañado y desgarrapatado. En fin, entonces, qué, 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 qué cosa, ¿no? ¿Qué usted entendió? ¿Qué usted entendió de lo que él dijo allí? ¿A quién le estará hablando? ¿A quién le estará echando todo? Granma. Cuba. Óyeme, el tipo está echándola buenísima ahí. ¿Cuánto le pagan a este hombre? Mira, otra burda imitación a Fidel. Y es, claro, los viejos tienen temas con la temperatura, igual que los bebés. Hay muchas coincidencias entre las personas mayores y los bebés. Y una de las cosas es que no controlan bien la temperatura. Entonces, tienen que abrigarse un poquito más, les da frío. Bueno, en Cuba, con los apagones que hay, con el calor que está haciendo ahora mismo, con todo. Y se supone que ellos están dando el ejemplo, así que no pienso que tengan el aire acondicionado tan fuerte ahí porque se está ahorrando energía. El hombre tiene abajo, tiene una camiseta. Arriba la camiseta tiene el pullover ese que tiene ahí, de esos que le dan para las marchas y eso. Arriba tiene una camisa de las trapichopi de segunda mano y arriba un abrigo. Y el abrigo es el típico abrigo que se ponía Fidel. El abrigo azulito rojo con las rayitas de estos deportivos. Por eso él tiene algún tipo de enfermedad. Bueno, una más. Pero esta tiene que ver con adoptar una personalidad ajena. Hay algo que debe tener nombre y todo en la ciencia, que es como encarnar otra otra persona y él quiere verse y oírse como Fidel Castro. Ahora, realmente no sé si a Fidel Castro le gustaría ser reencarnado por Yuswan. Habría que preguntarle a los mediunidades o ir allá al más allá y decir Fidel. Ha quedado una muestra andante tuya que oye, quién, 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 quién? Yuswan Palacio. Mira, no te fusilo porque ya me morí, pero si estuviera vivo te fusilaba. Oye, bueno, pues así las cosas. Yo quise analizar lo que dijo, pero no lo entendí. Y mira que yo no soy bruto. Pero no. Vaya, yo decía, oye, voy a echarme tremenda bronca con Yuswan. Pues Juan Carlos cuando me dijo, oye, es un video de Yuswan. Y dije, ah, voy a meter medio directo y analizando las palabras de Yuswan, pero me confieso. No estoy apto para entender la altura a la que este señor predica. La verdad que no lo entiendo ya. No, no, no sé, no sé, no sé, pero no entiendo qué nos quiso decir. Bueno, y ahora que es Yuswan, eh, porque ahora me hago la pregunta. Yuswan, ¿qué es ahora mismo? Ah, lo bajaron por un museo. No, no, no. Yuswan fue toda la vida, durante años, presidente del movimiento Benítez Martiano. Que eso preside el centro de estudios martianos, la fragua, qué sé yo. Y tiene 20 litros de gasolina asignado para el mes. ¿Y con secretarias y todo eso? No, 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 te digo, sinceramente. Mira que yo me lo pensé meses para tener un asistente, porque uno calcula y echa números. Y tú dices, coño, mejor al año. Coño, esa es la plusvalía que iba a tener aquí en esto. Y tú dices, coño, pero mira, tengo que entrar. En Cuba no. En Cuba le ponen secretario, chofer, asistente uno, asistente dos, grupo de apoyo. Yuswan tiene grupo de apoyo. Para apoyarse, para que no se caiga. No, no, es una cosa loca, 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 loca. Qué manera de gastar salario, recursos y dinero en un guanajo. Pero bueno. Así es la vida, que ya no la voy a coger mucho con Yuswan. Porque acuerda que ahora la sesión de salud se llama Sufre Canelo. ¿Ven? Bueno, a falta de pintura, para pintar un cartel que apareció en Luiano, lo cubren con cartones de caja de pollo americano. Con cajas de pollo imperialista taparon este cartel. Dice. Mira, anexión, intervención militar, ADP. No sé qué será ADP, un grupo. Será quien sea que haya puesto este cartel. Y ellos creen que la anexión y la intervención militar, etcétera. Bueno, pues, o pa' joder, pusieron eso ahí. Bueno, pues, fueron inmediatamente las compañeras del Ministerio del Interior a enfrentar al muro y al cartel. Allí se presentaron decididamente, se pusieron el uniforme más bonito que tenían. Y mandamos también un compañero que se parara unos metros a observar cómo las compañeras, con guantes. Bueno, pues, enfrentaban la situación. Ahí mandamos al perro también a oler. A ver si el perro... ¿Qué le pasa a ella ahí? ¿Qué le ha metido? En fin, el perro oliendo la cuestión. Allí el perro, pues, nada, salió, se rascó. Dio dos vueltas, no cogió nada. Y, bueno, enseguida las compañeras pidieron refuerzo y dijeron, bueno, me hace falta pintura rosada. Tienen una predilección por la pintura rosada chillona. Para tapar esto, no había pintura. Sabe que el país está en una situación difícil. No había pintura para pintar. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues, Team Marine de dos pingüés se usan... ¿Te acuerdas la asignatura del PMI? Usar de camuflaje lo que tengan en el terreno. Miraron para los costados, vi una bodega al frente. Y estaban una loma de cajas con peste de pollo. Pollo americano. Bueno, algunas etiquetas todavía se le ven. Ellas pusieron las etiquetas para adentro para que no se vea la empresa Tyson, Tyson esta. Y la bandera de Estados Unidos. Y con esas cajas de cartón enfrentaron al muro y vencieron al muro. Porque, óyeme, las compañeras no se dan por vencida con nada. O sea, le pasaron las fotos al coronel. El coronel dijo, bueno, algo, algo, ojalá que no caiga un aguacero. A la espera de que llegaran los refuerzos con una latica de un poquito de cal o algo. Para resolver aquel dilema. En fin, todas las actividades fueron dirigidas por el compañero que se encuentra allí. Como usted ve, dando ojo. Mientras las compañeras enfrentan al muro. Él ahí evaluando el desempeño de las compañeras. Bueno. Seguimos con la falta de insumos. Y bueno, esta falta de insumos viene presentada el día de hoy. Nada más y nada menos que por el doctor del crédito. Mi querido Jadir, que le sobran los insumos para atenderte a ti como tú mereces. Te está esperando en su oficina para juntos resolver el problemita de crédito que tú tienes. Y que ya no te digan más que no en ningún lado. Y todo el mundo, incluyendo a tu esposo y tu esposo, te empiecen a decir que sí. Porque si tu pareja tiene buen crédito, tú no le vas a decir que no. Oye, quiero jugar, quiero cosas. Muéstrame tu crédito. Con ese crédito elevado, con ese crédito en esas condiciones, ¿quién te va a decir que no? ¿Cómo tú resuelves eso? Llamando al 786-313-3901 y poniéndote de acuerdo con mi querido Jadir. Bueno, vamos a ver qué viene ahora, porque se sigue venciendo y se sigue avanzando. Vamos a ver este avance de la revolución. En el día de hoy estamos entregando un pan por una decisión de estrategia de la provincia de 60 gramos. Tuvimos que bajar el gramaje y todo es provocado por la entrada de la materia prima, que solamente entraron 24,9 toneladas de harina. Y el consumo para las edades en los municipios y la capital que se está entregando a toda la población, nos da un consumo de 15,9 toneladas. Por lo tanto, la entrada de harina no nos daba la capacidad para poderla entregar a todo lo que teníamos planificado. Esto es un momento coyuntural que tiene la parte occidental del país. Dios mío. Dice que es un momento coyuntural que tiene la parte occidental del país. Hija, ahora es que tú te enteras del problema del pan. Han ido quitando el pan de oriente a occidente. La invasión de oriente a occidente. Primero lo quitaron en Guantánamo, después en Santiago. Y ya le tocó a las provincias occidentales. Van a terminar por Pinar del Río. Yo me sigo haciendo la pregunta todos los días del mundo. ¿Qué resuelve que el Estado produzca, comercialice este pan? Que llega un día sí, cinco no, un día de yucu, un día de harina, un día tal. Me sigo preguntando por qué la producción de pan en Cuba no está a cargo como el resto del mundo de las panaderías. De los negocios que venden de todo, incluido pan. No conozco ningún otro estado en el mundo. Yo creo que ni en Corea del Norte el pan lo da el Estado. Lo da no, lo vende. Es toda una cadena logística de cosas, es toda una cadena de corruptos, una cadena de miles y miles de personas que tienen que ver con una actividad que todos los días sale mal. Que toda esa fuerza de trabajo pudiera redireccionarse. Toda esa gente que está haciendo todo ese pan del Estado pudieran tener sus propios negocios, sus propias fincas, criar sus propias gallinas, criar sus propias vacas para leche y para carne y todo. Pero están entretenidos en todo este proceso para todos los días dar explicaciones. De lo malo que llegó el pan, de que el pan no lo pica ni con un serrucho, de que le tiraron un pan y rompieron los cristales de Texas, hablando cosas reales. El otro día, el proyectil que usaron, que fue un pan, acabaron con todo ese pan. Entonces, cada vez que los dirigentes dicen hay que cambiar todo lo que deba ser cambiado, yo digo, en fin. ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido es el control. El narigón de los cubanos es el estómago. El que tiene la soga y tiene el narigón en el estómago te lleva y te controla y te debilita y te mantiene en un estado vulnerable el día que todo el mundo coma y el día que todo el mundo esto, el día que todo el mundo tal, bueno, pues, ¿quién te hace levantarte a las 5 de la mañana para ir para el 1 de mayo? ¿Quién te obliga a ir al acto de repudio? ¿Quién te obliga a ir a borrar el cartel que pusieron? Entonces, el hambre es un mecanismo de la dictadura. Por eso, la única solución para el hambre está en el fin de la dictadura. Como el hambre es una herramienta de la dictadura, tú no te puedes... Y la dictadura es la que controla todas las provincias y todos los municipios de Cuba. Tú no puedes pretender desde Miami ni desde Madrid decir, no, yo puedo paliar el hambre de Cuba. Es una cosa irreal. ¿Puedes mandarle un chorizo un día? No, pero tú no puedes resolver el problema del hambre. Porque el problema del hambre es una estrategia política de la dictadura. Por tanto, la única forma de salir del hambre es salir de la dictadura. Pero bueno, no me canso yo de asombrarme de las noticias. Ahí se te escapó un detalle. A ver. Dice que entraron 24.9 toneladas. Y es 19 el consumo. Y el consumo es 15.9. Ah, 15.9. Y no alcanzó. O sea, 9 toneladas. No, pero si estamos aquí para eso. A ver, vamos a verlo de nuevo. A ver, pues mira, ya nos explicó Canel que era un apagón. Bueno, el apagón es la resta de la capacidad de generación. Le restas el pico de consumo y te da el apagón. Cosa que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, bueno, ahora ya nos va a explicar las matemáticas. Haga usted las cuentas en casa a ver si, a ver si está en lo cierto, Juan Carlos. Ayer y en el día de hoy estamos entregando un pan por una decisión de estrategia de la provincia de 60 gramos. Tuvimos que bajar el gramaje y todo es provocado por la entrada de la materia prima que solamente entraron 24.9 toneladas de harina y el consumo para las edades en los municipios y la capital que se está entregando a toda la población nos da un consumo de 15.9 toneladas. Oye, es verdad. Dice que le entraron 24 toneladas y como el consumo es 15.9 toneladas, o sea que sobran 8 toneladas. No alcanzó. Desaparecieron una pila de toneladas. Dios mío de la vida. Lo dicen ellos. Otra receta de la crisis. ¿Esto dónde apareció? ¿Lo publicaron en el periódico ahí? Ah, prensa independiente. Si bien el guarapo proviene, pero la noticia debería ser que ellos, que la dictadura publicó esta receta como un paliativo de algo. Lo que está utilizando la gente para endulzar a la prensa independiente denunciando como la gente. Oh, bueno, bueno, bueno. Entonces yo necesito aquí un trago de algo, por favor. Comunícate con las autoridades pertinentes. Ah, mira, tengo aquí huita, pero bueno, que si hay más té o otro suigordito, cualquier cosa y yo me contento. Bueno, somos como tres mil cubanos libres y amigos del mundo entero conectados y vamos a ver esta denuncia que nos llega desde Zongolamaya. Otra receta de la crisis, guarapo para endulzar el café. Si bien el guarapo proviene de la caña de azúcar, el proceso para obtener azúcar es poco más complejo. No obstante, debido a la crisis y el desabastecimiento en Cuba, muchos santiagueros han comenzado a utilizar la bebida tropical como endulzante en numerosas preparaciones. La receta es simple, se hierve líquido hasta que se forme un almíbar. Hay gente que dice que lo ponen a hervir y dejan que se gaste un poco hasta que se forme un melao. Yo nunca lo he probado así, me lo he tomado normal, pero hay quienes hacen harina, dulce, con eso. Dijo una mujer mientras esperaba su turno en la fila para comprar el guarapo. Luego, otra exclamó azúcar. Si es que no hay, hay que endulzar con lo que haya. En Zongo la Maya, por ejemplo, era bastante usual sustituir el azúcar por guarapo en tiempos de escasez, sobre todo por ser más económico incluso que la miel. Entre 35 y 70 pesos el pomo. Sin embargo, contaron algunos vecinos, la receta se hizo más habitual en los hogares cuando en los meses de septiembre, octubre y noviembre, pasados las autoridades del comercio interior, rebajaron la libra de cuatro establecidas para cada consumidor. Bueno, pues lo bajaron de eso. Vamos a ver cómo en el país del azúcar fíjate que la isla de Cuba era conocida en el mundo entero como Sugar Island. Ahora, ¿cómo nos van a dar a conocer en el mundo? Guarapo Island. Eso suena feo. Eso no suena cool. Moringa Island. Palmiche Island. Chicharro Island. Tan bonito que era Sugar Island. Vamos a volver a hacer un día a la Sugar Island y no por la cantidad de sugar daddy que va a haber. Vamos a ver qué dicen los santiagueros sobre la situación de escasez que están viviendo los mismos santiagueros que hace unos días se tiraron para la calle. Pini que la cobalcó todo entonces los pobres no tenemos nada y ahora no hay ni dinero para pagar porque yo oigo la gente gritando que no han cobrado que dicen que no hay plata para pagarle y están trabajando y exigiendo trabajo pero cuando tú vas a cobrar no hay plata va a los cajeros porque la moda también de las tarjetas esas va a los cajeros no hay plata ¿de qué vive el pobre? Muchos que trabajan para alimentarse para sobrevivir ¿de qué viven? Vamos a mantener sus hijos parte del alma es oírle a esos niños gritar comida y hambre y leche y esto y los otros oye no es fácil no es fácil Es lo mismo si te ayudan nosotros seguimos igual así que mejor aguantar como el mulo aguantar tranquilo hasta el final Aquí el gobierno nos va a ayudar porque hay que tener calma hay que esperar porque hay miles de casos no somos los únicos casos que estamos tenemos que esperar no podemos precipitarnos y si nos vuelven a coger en las redes nos van a pedir nos lo van a aplicar por lo menos por lo menos a mí no me satisface en nada porque lo que no, no no sé cómo explicarlo porque yo soy bruto pero no no me a mí no me satisface en nada esa nueva medida de verdad que no porque si tú hablas mal ya es un problema eres contrarrevolucionario eres opositor eres esto eres lo otro y mentira yo voy a cumplir 53 años yo nací aquí y esto yo nunca pensé que iba a llegar a este límite a ver, a ver hay más ah bueno no, no maravilloso van a pensar que tú te opones a esa realidad que estás viviendo mentira yo de todas maneras ya juré que yo no me voy a poner bravo con ningún cubano por ignorante que sea ni nada de eso porque el punto es que me hace daño a mí yo simplemente he decidido vivir pues la vida que yo he decidido vivir y bueno le deseo a ella y a la otra señora que está esperando pacientemente porque los dirigentes comunistas le arreglan la casa todo hay que esperar pues nada a ver que le alcance la vida para esperar y ver los grandes triunfos y los grandes logros que que vendrán así que para adelante pero bueno vamos a ver yo aquí veo de todas maneras lo que he dicho siempre la profunda ignorancia no saber qué cosa es un opositor a asociar eso como algo malo cuando es lo contrario cualquier persona decente buena inteligente hermosa y aseada se opondría a lo que está pasando en Cuba se opondría a la dictadura es lo que hizo Martí es lo que hizo Maceo lo que toda esa gente eran opositores no oficialismo todos los grandes héroes de la república de Cuba todos 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 los independentistas de Cuba eran opositores Maceo no era oficialismo era oposición entonces hay 20 millones de problemas de todo tipo que bueno se traducen en las cosas que usted ve en las cosas que usted oye que te voy a decir hay otro incendio hemos estado reportando prácticamente diario algún incendio en Cuba y bueno en la madrugada en una loma que colinda con la vivienda del reparto Micro 7 en Santiago de Cuba se ha reportado un incendio grande una residente comenta que los bomberos no llegaron a sofocar el siniestro y revela que el fuego sigue ganando terreno varias personas están alarmadas que temen que el fuego siga bajando y le quemen las casitas mire que clase incendio de tamaña proporciones gracias verdad que esta compañía funciona como como la relojería vaya la la mecánica de un reloj bueno eh de todas maneras además de todo esto que repito lo estoy poniendo como una denuncia que me mandan los residentes de allí que se está quemando todo eso que le puede quemar las casas y al menos a esa hora que se hace la denuncia no había aparecido ni los bomberos vamos a ver si esta vez encontraron agua vamos a ver si había manguera vamos a ver si el helicóptero no lo estaba usando Raúl para ir a cazar colibrí etcétera etcétera eh bueno otro escándalo grandísimo que hay en Cuba eh viene presentado por Primoz Blain la compañía número uno instalando y fabricando que es lo más importante instalarla y fabricarlas como es y es donde se ahorra el dinero los mejores fabricantes instaladores de cortinas en los Estados Unidos de América se llaman Primoz Blain si usted no ha cotizado con ellos no se atreva a gastar su dinero eh en más nada usted compare precio calidad y todo tienen una página web excelente que usted puede ver todo puedes hasta poner tus propias medidas y te llegan a la puerta de tu casa las mejores cortinas del ejército libertador así que pon tu casa linda que eso te va a arreglar la vibra la energía el matrimonio todas las cosas bueno movimiento de cuadros y a que no adivinan ustedes a quien han sustituido cachan 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 tú te das cuenta de la reflexión que yo hice el otro día respecto a la soberbia al arcón ahí eh guapetoneando con el periodista que le preguntó por las avionetas derribadas de cuadernos al rescate hoy yo no tengo nada que hablar no van lejos los dirigentes delante si los de atrás eh se despiden bien bueno hay movimiento de cuadro y resulta que ha sido sustituida destituida Sureli Morfa la psicóloga millonaria te acuerdas de ella te acuerdas de la psicóloga millonaria que fue a Panamá a la cumbre de Panamá a gritarnos porque yo estaba allí por la oposición bueno sustituida del cargo por Mario Felipe Sabines Lorenzo quien se desempeñaba como gobernador en la provincia Morfa González será reubicada en el comité central del PSC donde se le asignarán otras responsabilidades como Agil vamos a ver primero la noticia y después vamos a ver el video que la hizo famosa a nivel mundial vamos a ver como persona creo que en Matanza fueron mis primeros pasos en el partido y eso no lo voy a olvidar esto es una provincia fuerte pero una provincia donde la gente responde donde el pueblo responde hay muchos retos por delante hay cosas que hay que seguir logrando porque la dinámica la dialéctica viene muy rápido y también los desafíos son muy duros pero aquí hay capacidad hay talento hay gente muy buena hay personas con principios que son el opos de aguantar lo que venga en esta provincia pero no llores a ver a ver a ver mira el otro aquel allí ellos son esta gente allá del buro político los intocables y este que es el secretario allá del buro político él tiene una carita ahí de satisfacción como a ver mami despídete ellos están haciendo a ver como yo te explico esto en pocas palabras bueno para que borra palabras si estamos aquí a ver mire ellos detectaron cierta cierto peligro en muchos cuadros y en muchos jóvenes y en muchas cosas que están al frente de cosas en Cuba y después del 11 de julio ellos han ido apretando la tuerca apretando la tuerca apretando la puerta la tuerca porque todos estos cuadros son las poleas de transmisión que tiene ahí el buro político y metieron hace poco no sé si te recuerdas un nuevo reglamento de los dirigentes del partido un reglamento que sanciona está con cárcel la no acción rápida y violenta contra cualquier palabra manifestación publicación lo que sea los dirigentes están obligados por una ley que ellos pusieron a partirle para arriba a quien sea entonces como que te aplican pasividad y después de lo de Santiago ellos presumen que están flojos en algunas partes del país y están tratando de traer y de poner a la gente más esbirra más violenta gracias mire lo que me acaba de llegar aquí dale un jarro aquí con un jícaro coco ay que rico hacer la directa con un tecito un suicordito óyeme y me extrañó de que quitaran a Sureli porque esta mujer es un ácido esta mujer es es cruel es mentirosa es oportunista es arribista es violenta es represora es birra a fondo me extrañó que la quitaran a ella porque ese es el tipo de persona indeseable y cochina que la tiranía necesita en estos momentos al frente de las provincias mira como la mira aquel como diciendo a ver termina de dar tus palabritas de despedida recoge y vámonos este es el que le han dado la misión de ir a las provincias a los lugares a quitar a la gente bueno Sureli también se vio implicada hace poco en en un escándalo sexual o marital o de pareja te acuerdas que trascendió en varias plataformas la noticia de que ella tenía un amorío secreto porque el señor tenía a su señora al parecer ella también tenía su cosa y tenía una situación moral con el director de una termoeléctrica de una cosa de la corriente de la electricidad un muchacho otro cuadro joven que había todo eso se publicó todo eso salió a la luz y acuérdate que a veces ellos demoran un poquito para evitar que se relacione una cosa con la otra te acuerdas cuando alarcón a él lo dejaron igual y luego cuando se enfrió un poquito la cosa conmigo lo empezaron a desechar por aquí por allá por aquí por allá no sé si esto tendrá que ver o no con la destitución pero lo que sí sé es que me encantaría en este momento mirarle a la cara a la señora morfa a morfa y decirle a morfa mira para acá tú me estabas chacaleando a mí en Panamá y en Cuba y la locura mami yo voy para arriba ¿para dónde vas tú? no para aquí no para allá para abajo otra más pedante que se cree que tiene a Dios por la barba que es el ombligo el mundo que todo y ahí está tirada como un traste ya eso no volverá a ser más más nada y bueno es lo que le vengo diciendo hace días a todos los cuadros señor usted es un cuadro colgado en la pared a usted lo van a desechar y lo van a hacer talco en cualquier momento no abuses de tus compatriotas no golpes no reprimas no chivate estamos en un momento muy duro especialmente para el cubano de a pie no patees el trasero de tu prójimo no te creas que porque andas en un jeep en un lado en un cargo usted no es nadie usted no es nadie entonces bueno vamos a recordar porque recordar es volver a sufrir mire aquí la perrancia de perrancia perrancia mira aquí de gobierno en la cara para continuar la revolución cubana supuestamente no venían a conversar como sociedad no 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 que tenga las manos llenas de sangre no conversamos con gente honesta aunque haya discaprancia con gente honesta gente digna gente que le guste la unidad la solidaridad que esté en desacuerdo con el higiencismo y aunque tengan los pensamientos distintos como lo hemos demostrado en el resto de los foros se ha conversado sobre la base de un diálogo de por esas cosas son unas ratas unos vendepatrias unos asesinos están las pruebas ¿quiénes son los asesinos que están acá? los asesinos Posada Carriles tiene vínculo con todos los que están adentro con fotos y tenemos las pruebas de esas aquí el asesino del Che que estuvo paseándose en el día de él y del primer día de la cumbre ¿no estaban dispuestos a ustedes a conversar con la sociedad civil? estamos dispuestos a conversar con la dignidad estamos dispuestos a conversar pero con dignidad se puede conversar no, pero ellos no son sociedad civil ellos son gusanos son la calle son mal pagados son autofinanciados por el imperialismo ¿quiénes les pagan a ustedes para venir acá? nadie ¿quién les pagó el pasaje? nadie el pueblo de Cuba mi pasaje soy licenciada en psicología y como yo y con 20 dólares al mes que gana se pagó su pasaje ¿quién te dijo que gano 20 dólares? ¿cuánto gana? actualiza ese modelo económico y somos ricos la ahorramos para venir aquí para que se oigan las voces ustedes pagaron el pasaje si le pagamos el pasaje si le pagamos y permiso que estamos defendiendo una causa bueno esto es un acto de repudio internacional llenaron un avión de personas lo llevaron para allá esa mujer no ha comprado un pasaje ni en yutón no ha comprado un pasaje ni en un almendrón nunca en su vida primero porque ya a esa altura estaba de jefa tenía carro por todos lados y de todo y los que estaban al lado que son represores que también me han reprimido a mí que los conozco de las cosas de La Habana quisiera ver cuántos de ellos quedan hoy en Cuba y siendo cuadro de la gente que fue allá de ese avión que llevó los castros y el otro que llevó Maduro quisiera ver cuántos de los de Maduro quedan en Venezuela y cuántos de los castros quedan en Cuba bueno quedaba esta señora que la habían puesto de jefa de Matanza y te fuiste del aire mami nos vemos chao en la próxima cumbre yo si me puedo pagar el pasaje y voy a estar y voy a ir y te espero tenemos cita porque tú sigues siendo psicóloga ¿verdad? ¿a cuánto tú cobras la consulta? yo me imagino que tú ahora vas a poner una oficina de psicóloga y ahora que ya estás liberada del cargo que ya no tienes que estar con ese endiablada así como dice Anabí con esa no tienes que andar poseída por ese demonio bueno te pongas a sacarle los demonios tú crees que esta señora puede ser psicóloga puede arreglarle la psicología a alguien si no 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 si yo voy calmado a hablar con ella y me sale este aparato salgo de allí yo hablándome los pelos me corto las venas bueno yo espero le deseo suerte en su oficina de psicología y nos vemos en la próxima cumbre Surel y Amorfa yo me voy a pagar mi pasaje y voy no sé tú no sé tú pero yo no dejo de pensar ni un instante en esta come mierda bueno seguimos óyeme yo hice la segunda pausa de la tarde Juan Carlos Juan Carlos oye cómprame una pizarrita como la que tiene Darian me saque un cartel o algo porque es que yo me excito me desordeno aquí alegrándome de todas las desgracias de los comunistas y se me olvida somos 3.000 y picón de amigos cubanos libres y del mundo entero conectados y en 30 segundos estamos con ustedes porque ahora es que esto se pone como se tenía que poner se tenía que decir y se dijo venga bienvenidos a mis gritos financian a la sociedad donde la excelencia financiera es nuestro serio contamos con más de una década de experiencia y un equipo dedicado a optimizar tus finanzas desde la organización de tus libros financieros la nómina de tus empleados hasta tus impuestos personales y corporativos somos tu aliado de confianza planeando abrir una empresa contamos con expertos asesores financieros para guiarte en caso de auditorías de la IARE o enmiendas fiscales estamos aquí para representarte en Aramis Brito financian a la sociedad no solo manejamos números sino que construimos soluciones financieras a tus necesidades confía en nosotros contáctanos hoy y deja tu finanza en manos de expertos he desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa el éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos en Arci Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales como por ejemplo diseños de sonrisa limpiezas rucanal dentaduras implantes coronas puentes fijos blanqueamientos veneers y empastes el doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos llámenos hoy al 305-596-0322 y si tú quieres comprar y si tú quieres rentar alguna propiedad si quieres financiamiento para comprar tu casa solo tienes que llamar tal vez te ativo tal vez te ativo tal vez te ativo te ayudamos con el dinero que te aporta para hacer el cierre tal vez te ativo tal vez te ativo tal vez te ativo y si no quieres comprar si te quieres rentar solo llámame yo soy la solución para tu vida trabajamos en todo el estado de la florida pasamos de financiamiento en kilos buscamos solución y te ayudamos a encontrar una salida llámame 305-699-3030 llámame que nosotros te ayudamos con la compra o con la venta tal vez te ativo tal vez te ativo tal vez te ativo te ayudamos con el dinero que te aporta para hacer el cierre tal vez te ativo tal vez te ativo tal vez te ativo si no quieres comprar si te quieres rentar solo llámame sígueme en Instagram y en Facebook como tal vez realty mi nombre es William Díaz Jodería y te brindo el oro más barato de Miami la mejor atención la mayor variedad estamos ubicados en la 8 y la 58 y mi teléfono no es privado es público recuerda tenemos financiamiento planes de pago no queremos clientes queremos amigos pondría usted su salud en manos de cualquiera entregaría sus problemas financieros a personas desconocidas inexpertas o inescrupulosas hola soy Orlando Fugicelli y estoy aquí para hablarles de la restauración del crédito gracias al doctor del crédito ahora te voy a enseñar que es lo que te está afectando el crédito no es la famosa bancarrota ni la engañosa consolidación de deuda es la restauración de su crédito con el 100% de garantía la compañía decana en esta materia con 20 años de experiencia el doctor del crédito la solución está en sus manos miren esto familia lo dan queso adulto mayor y en los 40 años y en los 40 años de democracia debo haber estado como mínimo con 6 presidentes en la casa rosada cuando uno sale la sensación que tiene es de que el presidente nos dijo lo que queríamos escuchar no fue este caso nos habló de que está sorprendido de lo rápido que está bajando la inflación nosotros también porque también la medimos internamente tiene miles de proyectos de ley miles no quiero equivocarme si dijo 4.000 o 6.000 que va a ir enviando al proyecto tiene todo un cronograma todo parametrizado de qué es lo que quiere hacer en qué momento lo quiere hacer y tiene claro el camino y él dijo cuál es el rumbo yo quiero Irlanda no tengo problema en pagar los costos políticos que sean necesarios y eso la verdad que escucharlo es tremendamente raro así que nunca usted estuvo ante un presidente así no nunca no bueno ya estamos de regreso mis queridos amigos y bueno vienen varias cosas interesantes que están pasando en Cuba y para no disociarme en esas noticias y explicaciones que les voy a dar les propongo que escuchemos el mensaje que nos trae como siempre los lunes mi querido amigo de Arafa Riva Eliezer muy buenas óyeme qué gusto qué gusto verte por aquí ya me dijeron que nos vamos a ver también en el club de negocios así mismo es cuenta con nosotros con nuestra presencia ahí para conocer a esos emprendedores y compartir también con todo el mundo Eliezer con esa gente que te sigue que siempre nos sorprende de la gran calidad humana de los clientes que tienes de verdad que estamos bendecidos de compartir con tanta gente y ahí nos vamos a ver con los sponsors con las grandes relaciones que hemos podido crear y esta vez en la peña también los espero el día 20 exacto digo me imagino que no irás a Dubai todos los meses no 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 ya ahora ya Dubai ya eso es hasta la próxima yo creo que la que nunca va a ir a Dubai es Ureli Morfa oye sobre todo con ese mal carácter y esa mente retrógrada seguramente que no va a ir nunca hermano estoy totalmente de acuerdo bueno te iba a hacer una pregunta pero no no después la dejamos por una conversación yo me pregunto si ese tipo de mujeres ha tenido un orgasmo alguna vez probablemente vaya no es un tema muy de negocio pero en el fondo de mi corazón me hago la entrevista me hago la pregunta porque la gente feliz en su vida en su relación de pareja en todo no puedes tener tan mala leche hay una canción que me encanta de Nacid y Lugo cuál es tu mala leche cuál es tu mala leche si escucha esa canción y está la hizo inspirada en ella así mismo es así mismo es de esos trobloditas que andan caminando todavía por nuestra isla hermano pero que estoy muy seguro que pronto pronto saldremos de toda esa esa calaña seguro que sí bueno pues ahora en libertad y con todas las oportunidades que nos da la democracia que hay que hacer que nos trae Alfa el día de hoy mira Eliezer vengo a compartirle de esos casos con los que vamos chocando y todavía nos puede parecer iberosímil y a veces que no lo creemos tenemos algunos clientes que hablamos y le presentamos la oportunidad de asegurarse y hay de esta gente que todavía piensa y nos responde no yo no tengo ningún seguro ni yo tengo nada porque si a mí me pasa algo yo cojo un avión y voy para Cuba cuando a nosotros aunque no lo creamos escuchamos eso decimos caramba tenemos todavía que desde aquí todavía tenemos que trabajar en la mentalidad de las personas y les tengo un caso que es bien reciente y los traemos con el objetivo de número uno educar a las personas en siempre tener ese seguro para cuando algo suceda y número dos en valorar bien con las situaciones en las que está nuestro país valorar bien la necesidad de estar yendo constantemente allá o no y Eliezer se trata de un cliente nuestro de Kentucky que tenía una compañía de camiones desgraciadamente tuvo un accidente y pierde un riñón porque tuvo un accidente grave estuvo bien trabajando inclusive retomó su trabajo con el con el camión fue a Cuba y estando en Cuba le da una un dengue hemorrágico imagínate tú ya con una situación además le dio COVID también no lo no se pudo atender allá todos sabemos las condiciones de la primer potencia médica todos sabemos que eso es un cuento regresa acá viene ya con complicaciones y le falla el único riñón que le queda en Kentucky los familiares son de Miami van hacia allá tratan de ayudarlo pero eso ha sido en una de un declive de su salud y esta falla le hacen que le hagan entonces estas estos tratamientos las diálisis renales imagínate la suerte es que en el momento pudimos resolverle para que ya venga para la Florida con sus familiares se atienda en los hospitales de la Florida y le den un segundo diagnóstico porque desgraciadamente los diagnósticos que le estaban dando los médicos allá es que esta falla le había causado grandes problemas circulatorios y tenían que amputarle las dos piernas y estamos hablando el IES no de una persona de 40 ni de 50 años sino de 39 años entonces cuando vemos esto de estos son de los casos que nosotros vemos diariamente y que afortunadamente digo estamos presentes para poder ayudar con una cobertura con un consejo con ciertas pólizas este caso además está decir que la persona pierde su trabajo pierde su compañía y está a expensas de tremendos viles hospitalarios entonces esas personas que piensan que cuando nos va a pasar algo yo voy a coger un avión y me voy para Cuba creemos que realmente se están cerrando y están viviendo todavía en ese mundo de Alicia y el país de las maravillas hay algo tan importante y es al asegurarnos tener el seguro ahora nunca necesitarlo pero entonces si lo necesitamos en algún momento ya lo tenemos entonces no está de más hacer una cotización con nosotros evitarnos todos este tipo de problemas y entendemos que la familia es importante pero tratar de ir a Cuba sobre todo en estas situaciones en casos claves en casos que verdaderamente lo requieran porque un problema médico lo arrastramos aquí y entonces aquí es donde verdaderamente tenemos que afrontarlo entonces llamar a todo el mundo Eliezer todas las personas que nos ven no exponernos tanto y sobre todo sacar un seguro que son económicos tenemos una buena comunicación con el cliente le damos toda la asesoría y nos vamos a siempre esforzar al máximo para que la persona salga satisfecha sencillamente eso oye me ha llegado muy de cerca eso porque conozco varias personas que con ese Evitrae de Cuba dos perdieron la vida así que ayer en un hospital en Cuba con una bacteria que aquí con un antibiótico se hubiera curado y están enterrados y ahora mismo está el caso de Molina no sé si viste el comediante el comediante igual bueno pues en el pico Laura se la vio en terapia intensiva una pila de días ojalá que Dios le dé salud y una segunda oportunidad pero no se juega como está aquello hoy me parece que es es un suicidio teniendo la posibilidad de atenderte en un país de primer mundo y más una persona de negocio que tienes compañía que tienes cosas que pagas mil cosas y entonces un seguro probablemente por el seguro del camión pague 10 seguros médicos pero bueno a veces aseguramos todo menos a nosotros mismos un abrazo grande mi querido amigo y nos vemos pronto seguro que sí gracias a todos gracias pues seguimos señores en la república de cuba y yo es que la primera palabra de todos los títulos comunistas yo me muero muertecito analizan pero cuando se acaban los análisis en cuba que día ya dicen ya analizamos ya y yo quisiera leer por primera vez en 65 años una noticia que empiece que diga resuelven algo algo me da igual un bache un salidero un techo algo pero yo quiero leer una noticia que empiece con resuelven bueno no siguen analizando analizan acciones para reimpulsar la economía en cuba yo tengo una propuesta siempre empiezo por ello quitar la dictadura pero a ellos esa no les gusta a ver la de ellos a ver cuál es estar donde están los máximos problemas no esperar y con prontitud ir ahí reunirse con esas comunidades con esos trabajadores según sea el caso porque es muy importante en estos momentos que estemos junto al pueblo en estos combates y sobre todo en la búsqueda de solución para atenuar o para buscar la solución a todos estos problemas que se nos han ido acumulando nos hace falta más exigencia nos hace falta más control espérate coño pero yo iba a adivinar o sea lo tenía aquí cuando el tipo dijo nos hace falta más exigencia yo iba a decir y más control y más disciplina y más rigor allí en la base que el que está al frente de algo los cuadros tienen un discurso ya que todos no lo sabemos todos no lo hemos aprendido y los tiempos son duros hay un bloqueo pero hay que sobreponernos por encima del bloqueo y buscar soluciones no hay dinero en los cajeros para pagar a los jubilados que hace yendo allí el del CDR el de la federación el cuadro el segundo cuadro el tercer cuadro el otro la cuadrilla la cosa si no hay dinero si ustedes que son las cabezonas llenas de estiércolas están arriba y son los que administran eso no hay comida en que me resuelve o me beneficia a mí que vengan aquí a la comunidad y se pare frente a la placita donde no hay nada viene un cuadro vienen dos cuatro cuadros se balanceaban sobre la de una araña se suma otro cuadro más cinco cuadros se balanceaban sobre la pero seguimos sin pan fíjate que cuando tú vas a solucionar algo tú no tienes ni que ir ni que ir ya que es lo que no hay pan mira ya hay pan mira ya no tuvo que venir ni el cuadro no gastes la gasolina en eso qué cosa tan 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 a ver vamos a ver qué más ideas maravillosas plantea porque se ve acá no será que los productores de nuestras directas siempre ponen el mismo video tú miraste la fecha juan carlos no será que este es el mismo que pusimos el viernes y el jueves y el miércoles y el martes y el lunes y que llevamos cinco años poniendo el mismo video te has fijado que la fecha cambie porque es que en la misma reunión son las mismas palabras con una camisa azul con una camisa negra o con una camisa esta que parece que le ha caído un aguacero no cambia una palabra ya se lo sabe de memoria y sabes cuánto cuesta esa reunión una pila de pesos esa reunión allí en aire acondicionado combustible carro capital humano gente entretenida y todo el día el que filma el que edita el que la televisión la seguridad eso cuesta un millón de dólares esa reunión a ver qué más nos propone esta obra nos hace falta defender la planificación el hecho de que escaseen recursos el hecho de que tengamos tantos problemas no quiere decir que no nos tengamos que planificar y que no tengamos que exigir el cumplimiento de los planes como lo expresaba el general de ejército y el presidente lo ha estado puntualizando hoy tenemos que estar más unidos que nunca pero esa unidad tiene que ir acompañada al velar porque se cumpla lo que está establecido esa unidad tiene que estar acompañada con exigencia esa unidad tiene que estar acompañada con toda la máxima dirección al lado del pueblo que realmente para nosotros genera mucha atención porque ese intercambio permanente que tenemos con la población nos llaman los clientes nos llaman muchos compañeros realmente este es un tema complejo para nosotros el impacto negativo que tenemos hoy es que no hemos podido asegurar la canasta y también aunque existe compromiso y motivación de los trabajadores también tenemos disjustos en los trabajadores industriales por los bajos ingresos que están obteniendo en un grupo de empresas otros tienen grandes resultados y hay satisfacción la necesidad que nosotros de los sindicatos le estamos ay este me encanta pónganme más de este pónganme más ponlo grande un momentico a ver este es mi preferido mira él ahora mismo tú dices cuántas barbas él tiene una dos tres cuatro cuántas este este es como era que hay canción de Silvio Rodríguez principal si hacen un muñequito con las manitos con las cositas como este señor yo se lo compro elisa cómo le pondrías a un muñequito como este señor a mí de verdad este me encanta mira vamos a reírnos muchísimo quien está al lado el ministro de algo del Minin un general de cuerpo de algo del Minin pero vamos vamos a escuchar oíde lo que dice lo que dice es mierda como lo dice es lo gracioso a ver resultado y hay satisfacción la necesidad que nosotros desde los sindicatos le estamos prestando todavía al número importante de empresas que manifiestan pérdida al cierre de su gestión financiera estamos en el orden de las trescientas y tantas sería más o menos casi más del catorce por ciento el total de las empresas estatales que tenemos en el país y en ello hay agrupado un número importante también de trabajadores que se ven limitados como resultado de la falta de eficiencia en la gestión empresarial en poder recibir los beneficios que aporta las facultades que le hemos dado a la empresa estatal socialista y poder también mejorar los ingresos de los trabajos es cierto las dificultades la pregunta es si tú tienes fíjate tú en Cuba hay miles de empresas ninguna serie para nada pero bueno dice el catorce por ciento de las empresas son miles de empresas con pérdida y por qué siguen abiertas y llevan con pérdida cien años el azúcar es una de ellas de cuánto se producía en Cuba y cuándo se produce hoy en Cuba todas las empresas eran pérdidas todas todas y ahí está la gran explicación de la diferencia entre una empresa estatal y una empresa privada una empresa privada no puede sobrevivir así ya fracasó y nace otra con otra con otro liderazgo con otra inversión con otra cosa el privado no se puede dar el lujo de perder perder una vez un mes un trimestre tener un año malo pero el objetivo de una empresa privada es producir ganancias si no las hay no tiene sentido de existencia y los trabajadores además no están sujetos a las pérdidas o ganancias de las compañías a mí probablemente nunca en los años que yo llevo de dueño de negocio me ha preguntado un trabajador si este mes ganamos porque en el capitalismo el trabajador que hace su trabajo y está a su hora y hace lo que tiene que hacer usted no puede después decirle no mire es que este mes me fue mal te voy a pagar la mitad del salario como hacen allá o no le pagan simplemente hay gente en el tabaco que le deben seis meses en la caña le deben un año en otro sector en la educación le deben dos o tres meses igual en Zongolamaya y a ellos le da igual no como vivo como pago mis cuentas como alimento a mis hijos como hago no mi hermano si tú eres empresario hiciste un negocio y te salió mal mi hermano tiene que hacerte el araquiri pero tú le tienes que pagar a todo el mundo a todo el proveedor y a todas las cosas y la luz y el agua y tal bueno perdí un millón de pesos perdí un millón de pesos no el comunista no el comunismo gasta más que cualquier privado en su gestión gasta millones de pesos en todo no ingresa nada no sirve nada nada y al otro año es más grande la empresa todavía a la que perdió es a la que más presupuesto le dan fíjate es todo lo contrario que en el mundo privado y cuál es el dinero que se desplifarra cuál es el dinero que se bota a manos llenas cuáles las cosas que no le duelen a nadie fueron las arcas públicas el dinero que genera todo el pueblo cuando yo pierdo en mi negocio privado el que pierdo soy yo yo no afecto a más nadie cuando el estado pierde perdemos todo porque el dinero que invirtió fue el de todos el que nos robó a todos entonces el modelo no funciona el modelo no funciona pero ellos siguen queriendo sacar agua del desierto y arena del mar a ver vamos a ver qué más dice es cierto las dificultades que hemos confrontado con los combustibles la compleja situación económica pero también es cierto que se aprecian cosas que se están dejando de hacer y se pudieron ejecutar en temas económicos en temas productivos por eso insistimos en las proyecciones de gobierno seguir identificando y corregir todas las historias a ver a ver a ver que este vive corriendo así como el pato así que él vive corriendo llevan 65 años corriendo te imaginas medio millón de dirigentes en cuba todos corriendo por eso que cuesta llena mierda pero bueno él dice que se han identificado cosas que no se están haciendo y no dice ninguno si estás ahí reunido con los que hacen o deshacen las cosas porque tú no pones un ejemplo claro no hay empresas donde los trabajadores si están contentos cual dime una donde la gente de verdad dice hacen bastante cual dime una no hay buenos ejemplos en lugar donde las cosas si que funcionan cual ves que fácil es para ellos discursar que fácil es hablar sin decir nada porque si ellos dieran bueno hay lugares donde hay dificultades pero también gracias a los buenos cuadros hay lugares que la cosa va bien por ejemplo en la guabina pozo prieto el yarey para los cagados tú dices déjame llamar allá oye bien si nos estamos muriendo de hambre aquí entonces que está hablando este señor entonces ellos se cuidan de que tú no le puedas comprobar nada de lo que ellos están diciendo y te hablan como ese chiste español de este humorista que me gusta mucho que empieza alguien en algún lugar ha hecho algo no se sabe quién ni qué hizo ni qué es una verborrea de la cual a ti te es muy difícil sacar algo en concreto ahora vuelvo e insisto ese hombre tiene al día 38 reuniones todas las reuniones cuestan cuesta cuesta de todo luz corriente aerodinacionado combustible miles de cosas pisa repuesto y dime en qué se diferencia este consejo de ministros del anterior consejo de ministros y el anterior del anterior y el anterior del anterior mi ley en 4 días gobierno ha cambiado la argentina completa bukele en 3 años y pico ha cambiado el salvador completo tú vas a ver a trump en un mes esta gente lleva 65 años repitiendo la misma bobería todos los días ay a ver cómo terminamos esto soluciones pero también buscar soluciones alternativas que tiene que ver con esto mismo que hablábamos ahora del salario ahí si a mí me falta la materia prima para producir lo que se produce en esta fábrica hay que buscar otras otras vías productivas alternativas ahí bueno si no hay harina para hacer pan vamos a hacer en esta panadería cordel de pescar si aquí en la ponchera no hay michelin ni hay nada con que coger ponche vamos a vender helado pero entonces en la en copelia no hay helado vamos a coger ponche y entonces en la fábrica de refresco vamos a hacer sombrilla pero la de sombrilla está cerrada porque no hay insumos para hacer donde queda la vocación la pasión la actitud el el entrenamiento el know-how o tú no le puedes decir un zapatero a partir de mañana tú vas a hacer implantación capilar de pelo bueno porque no hay material para hacer zapatos pero yo no sé poner pelo ah bueno esa es la actitud es por eso que no avanza la revolución no hay oye hay que dar el paso al frente hay que dar el paso al frente arriba que usted se dedicaba no mira el problema es que yo soy panadero bueno pues mañana vas a hacer depilación láser es una cantidad de sinsentidos y todo esto lo transmiten por televisión y hay unos viejos sentados así con el pueblo viendo la mesa redonda balanceándose ahora viste viste lo que viene viste y que van a hacer ahora vienen cosas vienen cosas grandes y viene todo dios santo del amor eterno denuncian falta de agua residente de Siboney en Bayamo Granma vamos a ver que está pasando directa la voy a hacer para que lo sepa todo el que tenga sensibilidad humana hasta los de que se la dan de que son los que pueden dirigir y porque son los que saben lo que está bien hecho para todo un pueblo para el pueblo que nos tiene abandonado sin agua que llevamos no sé cuántos meses sin agua ahora la delegada que la puso el pueblo si ella es delegada porque la puso el pueblo es porque yo nunca he estado de acuerdo siempre la gente quiere que yo sea el delegado yo no he estado de acuerdo porque yo no me voy a parcializar nunca con el que pisotea mi pueblo nunca le voy a lamer las botas al que pisotea mi pueblo nunca lo voy a hacer por eso que ella es delegada porque aquí yo el pueblo cuenta conmigo para todo como cuenta el pueblo como ella fue allí cuando yo fui a darle esta queja ella me dijo ¿para qué te dieron la queja? para que me diera a mí eso es provocando donde yo nunca voy a caer la delegada de aquí de esta zona la liberaron del cargo del emboteador de cerveza por cosas ahora está dirigiendo el acueducto estaba metida ahí en la dirección del acueducto en lugar de estar luchando por el agua de aquí de la población le prohibió al aguatero que es el único que nos abastece de agua llevamos días sin agua sin agua le prohibió al aguatero que infelizmente y que para buscarse el pan es la única posibilidad la salida del pueblo gracias a este a este aguatero nosotros podemos abastecerlo de tal y cual y lo que cobra ese señor lo que cobra es una miseria comparado si fuera yo yo cobraba lo que tenía que cobrar por empujar un tanque de agua a los kilómetros que lo que lo le prohibió para que lo sepan los sesudos ahí está ahí está yo lo que veo es que se sigue discutiendo de de los de los de los problemas pero no de la causa de los problemas se sigue discutiendo de los síntomas pero no de la enfermedad y el agua y fui a verla para que me dijera el agua y señores aquí el problema es el sistema yo voy a ser tan feliz el día yo no le pido a usted que usted se meta adelante un tanque guerra los tanques no van a llegar ni a salir a ninguna parte si el pueblo dice basta pero es mucho es mucho es decir oye hablemos claro hablemos claro ya con eso suficiente hable claro vamos a hablar del sistema vamos a hablar del comunismo vamos a hablar de la dictadura vamos a proponer un cambio de sistema abierta y públicamente cambio de sistema vamos a manejar los términos y las palabras que son las que llevan democracia 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 señores no es tan difícil democracia porque siguen ahí los mismos dirigentes que lo botan de la embotelladora y lo recogen acá porque no hay democracia bueno qué significa eso olíese bueno que ustedes que son los afectados ustedes que son los ciudadanos hombres y mujeres mayor edad del país cada cuatro años se dan el lujo de cambiar a todos los dirigentes el poder lo tienen ustedes el rábano por las hojas si no han resuelto ningún problema no en cuatro en 65 tú no crees que es hora de cambiar a todo el mundo pero además para no elegir a cualquiera hay una campaña electoral mira qué trabajo ha pasado Taola mira qué tiempo lleva dos años Taola explicándole a todo el mundo punto por punto cómo lo ve cómo piensa como todo y ahora depende lo que le dé la gana a los votantes si lo ponen o no lo ponen a eso nos estamos refiriendo todos esos dirigentes de los cuales ustedes se quejan ninguno fuera dirigente en una democracia porque usted hubiera electo al bueno es como los caballos como los gallos finos como todo usted lo ve analiza mira cómo se proyecta y usted apuesta al mejor Cuba está dirigida por los peores es difícil hasta con hasta con deficiencias neuronales hacer las cosas tan mal como las están haciendo los comunistas en Cuba y siguen ahí porque nadie los quita y porque nadie los quita porque la constitución de la república de Cuba es una constitución antidemocrática totalitaria y dictatorial hay que ir a unas elecciones y el partido comunista ya tuvo 65 años destruyó a Cuba completa mi opinión es que debe ser prohibido el partido comunista en Cuba mi opinión por todos los crímenes de la deshumanidad porque acabó con el país porque acabó con el mundo bueno ya votarán los cubanos en mayoría en un referendo si quieren prohibirlo completamente o dejarle existir a dos viejos apestosos tranochados como son en el mundo entero tú vas a ver dos comunistas en Canadá dos psicotosos dos comunistas en Italia dos andrajos porque los hay en todos los países ahora no cuentan no existen muchos países no tienen ni un diputado el pueblo decidirá mi voto porque no existan bien pero si no hay libertad y no hay elección y no hay democracia no se puede hacer nada toda esa fuerza toda esa energía si tú te vas a arriesgar a que te metan preso por quejarte del agua y de la delegada y te meten preso a veces igual no sería mejor ya hablar de libertad de democracia y de y de y de y de lo que hay que hablar y de elecciones libres digo yo no sé son razonamientos que yo hago pero usted a su aire y a su bola tranquilo bueno cubano con residencia extranjera se cree intocable para la policía cubana vamos a ver esto a ver de qué se trata ahí de visita este policía me está diciendo a mí que no puedo estar parado en la fábrica yo le entregué mi residencia le estoy explicando que yo soy ciudadano en otro país y él dice que me va a llevar preso a mí míralo ahí es policía te vas a meter en tremenda candela me está yo pago taxis para entrar a este país yo no te estoy amenazando a ti tú me estás tú me estás quitando mis derechos a mí yo soy no me importa yo soy extranjero esa gente viene conmigo en el mismo avión conmigo tú tienes prueba de eso él dice tienes prueba de eso tienes prueba de eso aquí la negra esa vende esta boca que la conozco yo hace una pila y tú le coges dinero que lo sé yo que me lo dicen todos mis amigos aquí y yo sí tengo prueba que él le coge dinero aquí a la gente mira con la negra que ella es la parqueadora ahí conmigo a mí tú no me puedes probar nada porque yo no he hecho absolutamente nada así que bueno pregunta a todas las fábricas aquí la política a ver por dónde le entro por dónde le entro a esto este será serrano será que serrano después que salió del noticiero en su tiempo libre se aburrió y se dedica a toda esta historia chico yo te digo una cosa si ahora yo el hombre fue a comprar unos tabacos ahí que es una tabaquería una cosa a ver oye socio resuélveme ahí que siempre que vengo me llevo unas cajitas de tabaco para allá para aquí para allá yo te digo algo yo lo que no veo es la necesidad tú pensar que porque tú eres residente en los Estados Unidos en Europa en cualquier parte tú eres impune a la dictadura tú estás loco tú estás loco oye con lo difícil que está tener trabajo ahora mismo como están los trabajos en Miami yo tengo un primo aquí que sabe hacer de todo handyman medio eléctrico medio chapistero medio hace pozo hace cerca hace casa pone techo de todo le sabe un poco y lleva una pila de 10 sin trabajo aplicando en todos lados está dificilísimo y yo no entiendo cómo personas que viven en esta ciudad se arriesgan y viven metidos no es un tema de que oye se está muriendo mi madre que es discutible que a veces tampoco hay mucho que hacer pero bueno no 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 yo vengo aquí yo vengo aquí toda la semana alguien me puede explicar cómo usted fíjate no siendo Eliezer Ávila ni siendo fulano ni mengano un X que la dictadura no sepa ni quién es alguien me puede explicar cómo la gente puede viajar a Cuba con esa frecuencia qué tipo de trabajo usted tiene que le permite vivir metido en Cuba estar en tal tú puedes tener tus razones y tus argumentos que vives afuera no es un argumento de nada vamos a poner el mejor caso y el peor caso si tú haces algo que sea delito en cualquier país del mundo el hecho de ser de otro país no te no tiene nada que ver usted va ahora bien a no sé a Canadá y se roba una cartera en Canadá oye cuidado no me toque que yo soy de Miami dos patas en el culo y es para al mismo lado vas a hacer un juicio mira tres años preso después regresarás a Miami eso es un argumento que no tiene sentido vámonos para el otro lado es represión es arriba de ti es lo que se sabe que hay en Cuba para qué está ahí si tú sabes que eso es así si tú sabes que eso es así porque tú dices bueno pero es que yo tengo un negocio en Cuba venga mi hermano pero si tú tienes un negocio en Cuba vaya atiéndolo cómo tú puedes vivir en un país y tener un negocio en Cuba quédate en Cuba y lleva tu negocio y sácalo adelante yo no te critico tú vives en el país que te da la gana pero mira que a mí me es difícil llevar mi negocio en el país donde yo vivo yo mis únicos negocios están en los Estados Unidos y es difícil difícil men difícil que a veces no duermo entonces yo no entiendo de verdad yo quiero que me firme un autógrafo yo quiero invitarlo hay un evento eso y que nos explique primera pregunta cómo tú haces para vivir metido en Cuba que te vaya bien a ver explícame porque yo soy un anormal yo no entiendo cómo si tú no tienes un trapicheo con la dictadura que son los únicos yo Giraldo vive metido en Cuba claro Giraldo es el que mueve todas las toneladas de cosas que le tiran al salve a todo el mundo hasta los bloomer de machi probablemente se muevan por ciertas vías entonces no entendí nada 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 de este video fíjate si no lo entendí que vamos a verlo de nuevo a ver si alguien entiende a ver a ver Juan Carlos tírame esto aquí a ver si yo entiendo qué está pasando y y vamos a ver el Pancho Tolete este que está ahí cada día más raro los policías más cosas si no es este que no ve un burro a 10 pasos un flaco se le lleva el viento no hay no hay un policía normal en Cuba no hay uno normal es como confilo el mismo contratador de personas para confilo contrata para la policía nacional revolucionaria el que no va para confilo a este policía a ver esto a este policía me está diciendo a mí que no puedo estar parada en la fábrica yo le entregué mi residencia le estoy explicando que yo soy ciudadano en otro país y él dice que me va a llevar preso a mí el policía te vas a meter en tremenda candela residencia o ciudadano una residencia es un permiso temporal para que usted esté temporalmente en otro país los ciudadanos no tenemos residencia yo no tengo residencia yo tengo el pasaporte americano y como no lo aceptan en un país llamado Cuba del tercer mundo en el centro del Caribe con el mundo tan grande que ya que yo decidí hacerme ciudadano americano bueno pues yo no puedo limitar mis derechos pues te lo dicen si tú aceptas ir a Cuba con el pasaporte cubano tú estás bajo lo que te pueda suceder allí después a la embajada ni llamen como yo no me quiero someter a una a una degradación de mis derechos de esa manera bueno por eso es que yo no pero bueno vamos a seguir viendo a ver si entendemos una historia te vas a meter en tremenda candela yo para agotarse para entrar a este país yo no te estoy amenazando a ti tú me estás quitando mis derechos a mí yo soy extranjero no me importa yo soy extranjero esa gente viene conmigo en el mismo avión conmigo tú tienes prueba de eso tienes prueba de eso tienes prueba de eso aquí la negra esa vende esta joven que la conozco hace una pila y tú le coges dinero que no sé yo que me lo dicen todos mis amigos aquí yo sí tengo prueba que le coge dinero aquí a la gente mira con la negra que es la parqueadora y conmigo también te encanta el extranjero a mí tú no me puedes probar nada porque yo no he hecho absolutamente nada así que bueno pregúntale a todas las fábricas que me conoce todo el mundo aquí yo vivo en esa cuadra ahí porque te voy a firmar la retardidad ese extranjero vive ahí en la esquina yo me quedé hay ecobio yo de verdad que me quedo frito 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 con los ecobios los ecobios tan no va a ser sí, porque además tú dices, coño, Eliezer, pero no te ríe el tipo tú me dices, bueno, si puso un cartel coño, aquí ahora mismo ya nos pagamos con los comunistas y todo, si dijo, coño abajo Canel y lo quieren llevar preso no, no, porque estaba ahí, ya me estoy para allá a resolver una cosa que yo guau, 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 guau bueno, mi hermano, imagínate tú ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? bueno, vamos a vamos a ver vamos a poner el link don Juan Carlos, vamos a poner el link para que las maravillosas personas que están conectadas, casi 3.000 personas tenemos conectadas llegó el momento en que ustedes su opinión directa sin rodeo, sin nada sobre cualquier tema de la directa o de lo que a usted le dé la gana le advierto que puede estar a favor en contra o todo lo contrario libertad y democracia absoluta en nuestro canal y mientras usted se conecta bueno, te doy aquí una oferta que tienen los chicos de AC Guys aquí están queremos dejarles saber a todos los clientes del IESER que durante el mes de abril vamos a estar ofreciendo un especial en la insulación de los áticos para que su casa no esté caliente y así el aire trabaje menos ahorrándole corriente y daremos un descuento incluso mayor que el que da la FPL que nos llamen para un espimado gratis y todo aquel que compre un sistema de aire con nosotros le vamos a regalar la limpieza de los ductos y el sanitizer de toda la casa mire usted cuántas maravillas cuántas ventajas por contratar a los mejores proveedores tanto de reparación mantenimiento como nuevas instalaciones comerciales y residenciales de aire acondicionado mis queridos amigos de AC Guys me gusta muchísimo esto porque yo que soy medio alérgico yo necesito que los ductos de la casa estén limpio yo lo noto yo entro a una propiedad que hace años que no se limpian los ductos de aire y yo lo siento siento pesado sin embargo aquí en la finca adentro que todos los conductos los hicieron nuevos y están limpiecitos es otra la respiración estamos contaminados completamente y no nos damos cuenta por ahí pasaron perros, fumadores langostas mascota no ya estoy esto no es fácil entonces y recuerden que esta gente tiene las máquinas centrales de olor para toda la casa que se instalan en el aire que es una barbaridad así que por sí o por no o por las dos cosas llama a mis queridos amigos duerme rico duerme bien y ahorra oye hasta 100 dólares en cada bill de corriente mensual nada más que por buen mantenimiento limpieza ajustar el gas del aire del aire y te vas a ahorrar una pila de dinero al año y con los 100 dólares mensual que te vas a ahorrar por 12 meses cuánto es eso cuánto es eso y con 1200 que puedes hacer irte de vacaciones con nosotros y here you travel para Punta Cana el día el día 15 señores el día 15 de junio que ya está ahí mismo que ya la gente está pagando su viaje porque con 100 dólares puedes reservar y vas pagando poco a poco del 15 al 22 de junio nos vamos para los mejores hoteles con las mejores excursiones con el mejor descanso con el mejor clima con el mejor ambiente con la mejor comida con la mejor bebida con todo incluido fíjate que puedes dejar la billetera en la casa no tienes que llevar ni un peso yo siempre llevo un menudillo suelto para propinas y cositas que me gusta dar pero bueno usted todo incluido señores esto es una cosa que se dice y no se cree hasta que tú no lo haces que dices pero de verdad señores esto es un precio que yo no enfermo yo salí a comer con la familia ahora el fin de semana y ya tú te gastas 300 y pico dólares en cualquier almuerzo en cualquier lado por dios de la vida y con eso son tres días prácticamente en el hotel cinco estrellas con todo incluido almuerzo merienda llamas y otra vez montate en el avión con nosotros que vamos a estar contentísimos desde que salgamos de aquí bueno primero conectado mi respeto para ti un saludo te estaba llamando porque oye me pero tocaste oye me con Pai Crescensio tocaste donde no era hay unas 24 mil personas conectadas según indica ese número o las que sean yo le voy a ser extremadamente franco ahora yo pudiera ponerme igual somos 5500 millones de personas tal esta es la segunda vez que hay un subidón de esos de conectados que que dependiendo del ego y del carácter de la persona ahora te diera coño vaya mira a mí no me gusta te lo soy sincero no 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 sé no sé eso cómo funciona yo jamás en mi canal es virgen 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 yo nunca le he puesto ni un peso un video cosa que está bien promover tu video en youtube ni siquiera eso yo me conformo y me va muy bien con mi tráfico orgánico normal somos un canal serio tradicional y de respeto y si tú supieras que a mí me da más susto que alegría hay veces que la gente dice no eso fue que un seguidor tuyo lo compartió en un canal de millones de seguidores y no 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 lo sé pero para hacerte franco ni caso le hagan a eso no yo no vivo ese pedacito honestamente de un ser divino más allá que nos está queriendo ayudar y todo gracias gracias por todo se les quiere yo con mis dos mil y piquitos soy muy feliz en fin ni le hagan mucho caso a eso la verdad bien bueno pues para adelante ahorita conectamos un millón de gente próximo conectado ah no tenemos que conectado bueno pues yo seguimos aquí entonces si alguien quiere hablar el derecho a hablar aquí es opcional no es obligatorio pero usted tiene la opción hoy es lunes y me encantaría por último hoy comentarte que uno de los trabajos que más yo envidio en los Estados Unidos es ser camionero me encantaría ser camionero por un mes me encantaría y eso tiene que ver con la meditación a mí me gusta mucho la meditación y estar horas a veces solo es muy bueno para sanear el espíritu el cuerpo para pensar dicen incluso que el dinero se hace pensando si usted no tiene tiempo para pensar si usted siempre está ocupado bueno pues usted no tiene tiempo para nada hay que hay que hay que tener a veces un espacio y los camioneros yo le envidio eso que ven todas las directas escuchan todo tal y tal y están ahí sin que nadie los moleste sin que nadie los joda también están los camioneros que viajan con su mujer es otro caso y en todo caso siempre es bonito y es maravilloso y da buen dinero y tú dices Eliezer pero que tengo que hacer para ser camionero ah bueno tienes que llamar inmediatamente allá a Titruxel la catedral camión porque ellos no solamente venden camiones son advisors son consejeros tienen una profunda experiencia en el mercado de los camiones y te dicen cómo sacar la licencia cómo hacer así de él y si tú te lo propones y trabajas ahí codo codo con ellos tú puedes financiar pedir un préstamo comprar tu primer camión que tu esposa o alguien te ayude a coger las primeras carguitas las cosas trabajas con un con un broker y empiezas a coger cargas primero en el estado después en otros estados y vas a vivir muy bien así que llama a Titruxel de parte nuestra para que te atiendan los chicos del VIP el saber no ocupa espacio el saber no ocupa espacio bien bueno pues yo les recuerdo a todas las 50 60 mil personas que están conectadas en este minuto que tenemos dos eventos importantísimos este mes en uno no te garantizo que puedas participar porque son solo 50 invitados es el club de hombres y mujeres de negocio el club de los emprendedores un club que yo fundé que he hecho tres o cuatro encuentros y cada vez lo hago más pequeño esto es algo select porque lo que insisto es en la calidad de la conversación bien no es feria es club actualiza eso Jessica bien y esto lo que hay que hacer es pasar un whatsapp bueno espera que termine no me interrumpa con su ruido entonces que hay que hacer para participar en el club del emprendedor en mi casa bueno eso yo te entrevisto y todo aquí no entra nadie que no conozcamos y que no chequeemos bien pero siempre queremos conocer nuevos emprendedores que no lo tenemos nosotros en el radar así que usted puede si es una buena persona y un buen emprendedor aplicar a participar en el encuentro la comida y la bebida está incluida bien en las condiciones que le va a explicar mi asistente escriba un whatsapp al número del estudio al 786-510-2199 ahora el otro evento importante del mes es la peña del taburete este mes la peña del taburete está dedicada a la música mexicana a la cultura mexicana en general tenemos desfiles de mariachis tenemos un cantante principal que es idéntico en su voz a Juan Gabriel los temas que le encantan a tu mamá a tu tío a ti yo soy joven y a mí me encanta toda la buena música los temas de Luis Miguel los temas bueno más emblemáticos de la música vamos a a estar el día 20 sábado 20 la entrada es gratis que decían y cuánto cuesta la entrada es gratis solo que allí no puede ir chusma de ningún tipo evento que organiza Eliezer Ávila es un evento anti chusma lo digo desde ahora porque ya usted sabe que tenemos seguridad pública policía tenemos seguridad privada que no nuestros eventos son impolutos en ese sentido ahí no hay ningún ambiente ahí no hay eso es familias padres madres abuelos muchos abuelos que van niños mire el ambiente de cosas tan bonitas y tan sana carne en vara hecha al carbón karaoke siempre vamos a tener show de humor caballos el teatro para niños que el aguacero no pudimos hacer en la peña anterior y ahora si vienen los títeres y todo tenemos premios competencias maravillosas vamos a armar casas familias que van a competir a ver quién arma una casa primero con taladro y con tornillo que tenemos una locura el mejor lugar para pasar un día completo de 3 de la tarde a 11 de la noche en la finca lindísima de carne en bar express nos visitan siempre muchos artistas influencers personalidades que pasan por allí la entrada es gratis bien anótalo y nos vemos si quieres ser sponsor de la peña recuerda que tu compañía puede estar representada mira pones tu mesa tu stand puedes vender tus productos con tu licencia con todo puedes exponer puedes dar premios puedes hacer rifas lo que tú quieras en la peña del taurete escríbenos si quieres ser sponsor de la peña dar visibilidad a tu negocio hacerlo crecer hacer directo con las personas fueron casi mil personas a la primera peña y ahora espero más todavía 786 510 1299 tenemos al máquina conectado había una cosa de un perfil el máquina opina o algo ya lo iba a dejar entrar y se desconectó bueno el que no persevera no copula es un dicho que tienen en África en el serengeti en la naturaleza león que se rinde a las tres mordidas no perpetúa su genio por eso te muerda por todas partes muerda por las patas muerda por las patas hasta que logre sus objetivos bueno a todos mis queridos amigos a todos mis seguidores quiero que este mes sea un mes espectacular estamos a lunes primero es un lunes mágico y este mes va a ser un mes de bendiciones de éxito de crecimiento para nuestra compañía para nuestras familias y para todos ustedes alguna pregunta alguien quiere hacer una pregunta a ver llegó el máquina de nuevo a ver dimelo el máquina de verdad de verdad dimelo hermano como está la cosa hermano como está todo hace quédate por aquí por aquí tú eres experto en esto dime que hola dime como está la cosa lo que tengo lo que puedo bajar es el audio y capaz que ponerme unos audífonos porque tengo un micrófono enganchado alante ahora sí o para a ver ahora y ahora sí ahora sí porque hacía rato que no conversábamos y me encantaría saber cómo te va la vida dónde estás qué estás haciendo andamos por acá por uruguay hace un año y tres meses y bueno seguimos por aquí creando contenido y algunos proyectos nuevos que tenemos ahí acá en uruguay explotando la libertad hermano tú sabes oye y esa pinta y huma qué tiempo hace que no vamos que acá está empezando el frío y eso y y nada hacer acostumbrando a la nueva cultura ha cambiado la piel la cara está más bonito y está pudiste salir con tu esposa si salí con claudia salimos los dos juntos bajamos dinero y los dos salimos juntos y hoy es que es bueno que es bueno porque a veces cuando nos deja atrás la eva no es una fácil la cosa y bueno sigues con tu canal si tenemos el canal de ese que es bueno tú sabes en cuba no tuve que cambiar ahí el contenido para no vamos a impresos o tú sabes cómo es la historia ahí y pero aquí en uruguay cuando llegó ya después que me organice y todo eso y nos alquilamos en un lugarcito ahí que tenía un dos cuartos y uno va a hacer un canal de política básicamente lo mismo que así en cuba ok y tienes planes de venir para acá hermano hasta ahora mismo no tenemos nada en mente no nos gusta uruguay estamos aquí y lo que estamos haciendo es tratar de legalizar los años oye si me han hablado muy bien de uruguay tenemos un gran amigo de presidente y ahora oye y hay huevo carne café este tengo acá estoy esperando que se enfríe la comida los tres huevos que me dieron aquí en la libreta y la libra de carne que toca aquí mensualmente como es el cruel capitalismo humano y el capitalismo era como tú te lo imaginaba o superó tus expectativas no hermano superó las expectativas en todos los sentidos y aquí apenas tuve la cédula pues abrí la empresa en media hora abrimos la empresa y lo único que nos preguntaron fue a qué nos íbamos a dedicar para ponernos en un rubro y ya y al otro día fuimos abrimos la cuenta de banco y ya hermano todo bien normal pagando impuestos una carta del cdr algo su disposición política y todo no lo único que nada lo único que te preguntan así es cuando tú eres una persona está que pertenece al mundo la política en realidad pero como nosotros no tenemos nada que ver con eso pues nada todo libre mano todo bien y para hasta donde tú puedes llegar bueno pues le mando un saludo a toda tu familia tu esposa me alegro mucho de verte con salud con ánimo con proyectos y bueno ya sea ya acá o en cualquier parte del mundo el mayor de los éxitos te deseo en todo lo que hagas un abrazo gracias hermano dale mano dale un abrazo gracias el máquina señores bueno nadie normal diría no como con 58 mil gente conecta te vas a ir ahora abrazos a todos los quiero más que si los hubiera perdido los extraños los fines de semana yo lo paso bien con la familia con las niñas y todo pero es que yo estoy acostumbrado a conversar con ustedes todas las tardes y si si los extraño por eso ya yo creo que vamos a ver más feriados y nada para no alejarme tanto de ustedes oye nos vemos mañana a las 2 de la tarde deja tu like a este miembro del canal ayúdanos con compartir comparte nuestras directas comparte las cápsulas y que la verdad se sigue haciendo abriendo paso abriendo paso en el mundo la verdad es un arma más poderosa de la que algunos creen de verdad y la mentira vivir en la mentira es el peor cáncer de los pueblos por eso no me gusta el comunismo prefiero el capitalismo con toda su verdad con toda su crudeza no me gusta que me embalsame en la píldora así que nos vemos mañana a las 2 de la tarde los quiero mucho 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 chao no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años saludos desde ferco motors mi nombre es juan carlos fernández somos un negocio de familia que lleva 45 años en negocio y estamos comprometidos en brindarle los mejores carros con los mejores precios hola soy alexa de ferco motors estamos aquí para servirle tenemos carros de todos tipos fuera un junta o un toyota o un ferrari tenemos financiamiento para todo tipo de crédito y estamos aquí esperándolo para atender gracias un mérgete en el cálido abrazo del caribe con nuestro paquete todo incluido punta cana desde miami te llevamos a vivir una experiencia única vuelos comerciales hospedaje y traslados todo cuidadosamente seleccionado para que sólo te enfoques en crear recuerdos inolvidables del 15 al 22 de junio una teleciera ávila y redescubre la magia de los reencuentros familiares bajo el sol caribeño no pierdes esta oportunidad de conexión y amor llama ahora el 786 387 0000 y hace tus vacaciones un sueño hecho realidad en punta cana coño que rápidos viajeron oye pero ustedes si son rápidos eso siempre ha funcionado perfecto pero de 3 o 4 días para acá yo siento que está encendido pero no enfría pero no se hace más corriente si está rarísimo el aire ok vamos a chequearlo de una vez que está bueno para arriba el aire bueno gracias de verdad tremendo cuban guys restaurants comida cubana hecha al momento ven visítanos hoy y disfruta de nuestro delicioso pan con bité o la deliciosa protagonista frita cubana todo fresco y hecho al momento para ti ven y disfruta esta exquisita comida de cuban guys hoy ordena online o visita el cuban guys más cerca de ti cuban guys en la industria del transporte la elección del vehículo correcto hace la diferencia y en jat y troxel lo entendemos perfectamente contamos con una gran variedad de camiones ya sea para empezar tu negocio o llevarlo al siguiente nivel de ca box draw drive van reefer don tro y la especialidad de la casa los slip también con dos localidades y una gran selección tasas competitivas planes flexibles para todo tipo de crédito gracias a nuestro gran equipo listo para ayudarlo en todo lo que necesita en jat y troxel no sólo vendemos camiones construimos relaciones duraderas somos la capital del camión visítenos pero digo oro aquí no no ¿Pondría usted su salud en manos de cualquiera? ¿Entregaría sus problemas financieros a personas desconocidas, inexpertas o inescrupulosas? Hola, soy Orlando Fugicelli y estoy aquí para hablarles de la restauración del crédito. Gracias al doctor del crédito. Ahora te voy a enseñar qué es lo que te está afectando el crédito. No es la famosa bancarrota ni la engañosa consolidación de deuda. Es la restauración de su crédito con el 100% de garantía. La compañía decana en esta materia con 20 años de experiencia. El doctor del crédito. La solución está en sus manos. Encontrar vitamina para niños, también para bebés, para el dengue y para la gripe. Para el catarro, dolor o para la circulación. Esa farmacia es tu mejor opción. Camaliche el Farmacy. Es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia el Camaliche. Es un negocio de familia. Te sentirás a gusto. Camaliche el Farmacy. El servicio al cliente es de 5 estrellas. 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 Y atendemos a ti, a él y a ella. Damos servicio a todos los pacientes que tengan seguro de salud. Y también el que no te asegura, tiene un costo moderado. Si es seguro de salud. La espera para ver con su medicina es mínima. Hazme una llamada telefónica. 7, 8, 6, 4, 3, 2, 9, 2, 22. Llámanos. Camaliche el Farmacy. Es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia el Camaliche. Es un negocio de familia. Te sentirás a gusto. Camaliche el Farmacy. El servicio al cliente es de 5 estrellas. Camaliche el Camaliche. Te atendemos a ti, a él y a ella. El servicio domicilio es gratis. Mi nombre es William Díaz, joyería. Y te brindo el oro más barato de Miami. La mejor atención, la mayor variedad. Estamos ubicados en la 8 y la 58 y mi teléfono no es privado, es público. Recuerda, tenemos financiamiento, planes de pago. No queremos clientes, queremos amigos. Florida es el estado del sol. Las cortinas son los párpados de nuestros hogares, oficinas, que a su vez nos permiten apreciar el entorno. Y también nos brindan privacidad para deleitarnos en espacios decorados a nuestro gusto. Precios inmejorables distinguen a Primos Blind. Tenemos catálogos con variedad de estilos y colores. Instalación profesional y rápida. Garantizamos todos nuestros trabajos. Amamos la sonrisa de una familia que nos agradece satisfecha la nueva imagen con la que despiertan cada mañana. Primos Blind. Y si tú quieres comprar, y si tú quieres rentar, alguna propiedad. Si quieres financiamiento para comprar tu casa, solo tienes que llamar. Tal vez te atiró, tal vez te atiró, tal vez te atiró. Te ayudamos con el dinero que te aporta para hacer el cierre. Tal vez te atiró, tal vez te atiró, tal vez te atiró. Y si tú quieres comprar, si te quieres rentar, solo llámame. Yo soy la solución para tu vida. Trabajamos en todo el estado de la Florida. Hacemos de financiamiento y fila. Buscamos solución y te ayudamos a encontrar una salida. Llámame, 305-699-3030. Llámame, que nosotros te ayudamos con la compra o con la venta. Tal vez te atiró, tal vez te atiró, tal vez te atiró. Te ayudamos con el dinero que te aporta para hacer el cierre. Tal vez te atiró, tal vez te atiró, tal vez te atiró. Y si tú quieres comprar, si te quieres rentar, solo llámame. Sígueme en Instagram y en Facebook como Calvet Reality. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arcee Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Bienvenidos a Aramis Gritos Financian & Associates, donde la excelencia financiera es nuestro serio. Contamos con más de una década de experiencia y un equipo dedicado a optimizar tus finanzas. Desde la organización de tus libros financieros, la nómina de tus empleados, hasta tus impuestos personales y corporativos. Somos tu aliado de confianza. Planeando abrir una empresa, contamos con expertos asesores financieros para guiarte, en caso de auditorías de la IARE o enmiendas fiscales. Estamos aquí para representarte. En Aramis Gritos Financian & Associates no solo manejamos números, sino que construimos soluciones financieras a tus necesidades. Confía en nosotros, contáctanos hoy y deja tu finanza en manos de expertos. Si vives en Estados Unidos, sabrás que tener un seguro no es un lujo, sino una necesidad. En ARFA lo sabemos. Contamos con excelentísimos profesionales en el área de autos, casa, comercial. También en seguros de salud como Obamacare y seguros privados. Seguros de vida con beneficios en vida. Con seguros suplementarios, aquellos que te pagan en caso de un accidente o una enfermedad. Y para los seniors de la casa, contamos con excelentísimas compañías de Medicare Advantage que te ayudarán a mejorar tu cobertura visual, dental y de audición. Llámanos al 305-990-8810. En ARFA aseguramos tu futuro. Llevo 20 años ya graduado de chef de cocina. Llevo más de 10 años aquí en la comunidad. Eventos privados, eventos sociales, grandes compañías, gente humilde, grandes deportistas. Trato de dar lo mejor siempre, trato de ser cuidadoso. Ahora hay un granito de arena que no se puede dejar de tener. Es la calidad del producto. Sin la calidad del producto tú no puedes tener un buen servicio. Y para eso yo uso True Grey. True Grey me ha dado la facilidad que siempre va a quedar buena. Mantiene el sabor. Después viene la magia, después viene el carisma, viene la magia. Tiramos el arroz, tiramos el camarón, lo que sea, pero después viene todo. Ah, y el consejo que le dé a todo el mundo. No confíes nunca en un chef flaco. Mi querida Dolly, que está por Kentucky, en Tampa. Y está allí disponible para buscarte renta, para buscarte compra, para buscarte todo. Llama a este número. 5-0-2-5-0-0-4-1-24. Dolly López Real. Rey Chávez, donde compran los que saben. Bola limpia, 3.99 la libra. Masa de cerdo, 1.69 la libra. Costilla de cerdo, 1.39 la libra. Bisté de palomilla, la caja, 20.99. Paquete de basa, 3.99 el paquete. Camarón, 26.30. 12.99 el paquete de 2 libras. Bacalao, 2 paquetes por 4.99. Leche condensada, solamente 99 centavos la unidad. Espaguetis Badelis, de 16 onzas, solamente 79 centavos. Polla reina, 39.99 y los mapos, 19.99. ¿Dónde? En Rey Chávez, donde compran los que saben. Atención a toda la comunidad. Ding Door ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman, promero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, speed grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Ding Door, solicita el servicio que necesitas y así podrás comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Ding Door es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. Déjale, dó más triompas en tu boca y sí podrás. Díaz ahu, dejé, déjala. Háu nei ecolas. Jai, le déjala abuel. Éé. ¡Gracias!